Pirata. Me volveré más fuerte al registrarme en la isla de la trama. 21 Shiachen, date prisa, date prisa y hazlo. Usopp, que estaba acurrucado detrás de Shiachen, dijo temblando. Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podemos luchar contra tanta gente? Deberíamos esperar a que muera. Shiachen también fingió estar asustado y dijo. No, no es así. Lucy y los demás no dijeron que eres fuerte. Al escuchar las palabras de Shiachen, Usopp entró en pánico instantáneamente y preguntó con piernas temblorosas. Pero lo que no notó fue que Nami, quien también estaba tímida a su lado, no mostraba ningún miedo en ese momento, sino sólo un rastro de impotencia. Al ver a los piratas acercándose cada vez más, una idea vino a la mente de Usopp. Hecho. Gomo gomo, pistola. Un brazo extendido penetró por detrás de Usopp y golpeó a un pirata que corría al frente. El impacto del puño tiró al pequeño grupo de piratas al suelo. El rostro de Usopp de repente mostró alegría, y rápidamente giró la cabeza para mirar hacia atrás. En ese momento Lucy y Zoro los miraban ja de antes. Uh, uh. Usopp, tú, ¿puedes decirme claramente qué lado está al norte la próxima vez? Gritó Lucy a todo pulmón. Te vi salir corriendo primero, pensé que lo sabías. Dijo Usopp impotente. ¿No sabes por qué corres tan rápido? La actitud de Lucy en ese momento estaba bien, pero Zoro a su lado estaba realmente enojado, mirando a Nami. Nami, ¿puedes explicarme lo bueno que acabas de hacer? Esto, una capa de sudor brotó de la frente de Nami, y él agitó su mano y dijo. Es mejor que caigan dos personas a que caiga una sola, ¿no crees? ¿No crees que tiene sentido? Entonces, ¿por qué no oí? Está bien, dejemos de hablar ahora, vienen frente a nosotros. Shiachen interrumpió a Zoro antes de que terminara de hablar. Zoro no dijo nada al oír esto, pero se paró frente a todos con Lucy. Lentamente sacó el cuchillo de su cintura. En un instante, los dos salieron corriendo como flechas y lucharon con muchos piratas. Conforme pasó el tiempo, debido a la diferencia de fuerzas, cada uno de estos piratas fueron golpeados hasta la muerte por Lucy y Zoro. El rostro de Jango se oscureció al ver esta escena y maldijo un montón de cosas inútiles en su corazón. Luego tomó el anillo de hierro en su mano, lo apuntó hacia Lucy, que estaba luchando, y quiso atacarlo por sorpresa. En ese momento, una voz lejana interrumpió sus movimientos. ¿Qué estás haciendo? Esto, esto es, un montón de sudor brotó de la frente de Zangao. Capitán Crowe. Al mismo tiempo, las miradas de todos fueron atraídas por esta voz. Vi unos metros detrás de Shiachen, Clou estaba mirando la escena frente a él. Al ver la apariencia de Crowe, Zangao supo que ahora estaba muy enojado y rápidamente explicó. Capitán Crowe, lo somos porque... Ya es suficiente, no hace falta decirlo. Pensé que vendrían a detener nuestro plan, pero nunca pensé que serías un desperdicio. Ni siquiera puedo lidiar con un grupo de mocosos. Estallido. En cuanto Crowe terminó de hablar, voló hacia atrás y se estrelló contra el suelo a lo lejos. Las gafas de su rostro se rompieron y cayeron al suelo. Los ojos de todos se volvieron instantáneamente hacia donde estaba Crowe, y vieron a Shiachen parado allí en ese momento, diciendo a la ligera. Estoy muy feliz de que puedas convertirte en el monstruo de experiencia de nuestro capitán, pero no me gusta el tono de tus palabras. Entonces, no pude evitar golpearte. ¿Estás, bien? El grupo de piratas que estaba allí se quedó atónito en ese momento, con la misma idea apareciendo en sus mentes. ¿Qué acaban de hacer? ¿De verdad quieres buscar problemas con este hombre despiadado? En ese momento, a pesar de que todos estaban heridos, no pudieron evitar estar contentos de que no fuera Shiachen quien había actuado en ese momento, sino Luffy y Zoro. Usok también se quedó atónito en ese momento, eres tan fuerte, entonces, ¿qué quieres decir con fingir estar tan asustado frente a mí ahora mismo? Huevas de salmonete. Cuando volvió a mirar a Shiachen, vio a Crowe tirado en el suelo y no dijo nada. En cambio, giró la cabeza y caminó en dirección a Luffy. Cuando se acercó a Luffy, le dijo. Te dejaré este mayordomo. Efectivamente, después de que Shiachen terminó de hablar, Crowe se levantó lentamente del suelo. Esto no quiere decir que Shiachen no sea lo suficientemente fuerte y no pueda derribar a Crowe con un solo golpe, sino porque defiende el concepto de ser un excelente capitán adjunto. Los monstruos de experiencia deberían dejarse para que los compañeros los coman, de lo contrario será como lo que dijo antes. Para lidiar con alguien como Crowe, ni siquiera necesitas usar tus manos, solo libera el aquí del conquistador. Está bien. Te dejaré esos soldados atrás. Después de decir eso, Luffy caminó hacia Crowe. Entendido, capitán. Shiachen se acercó a Zoro, se paró a su lado y le preguntó. Espadachín de tercera categoría, te dejaré a los hermanos gatos y me encargaré del resto. Zoro miró a Shiachen con desdén y dijo burlonamente. Solo sabes cómo lidiar con un grupo de soldados, pero es comprensible. Después de todo, eres un novato. Shiachen no dijo nada cuando escuchó esto, pero miró a Zoro con una sonrisa. Tsk solo los débiles obtendrán su propia satisfacción ridiculizando a los demás. Obviamente es un hombre fuerte así que no haría algo así. ¿Qué? ¿Dijiste que también le gusta burlarse de Zoro? Eso es diferente. Como dijo antes, él es un hombre fuerte. Es normal que un hombre fuerte se burle de los débiles. A esto ya no se le llama encontrar un sentido de presencia, sino motivar a los socios. Después de asignar a sus oponentes, Shiachen entrecerró los ojos y al segundo siguiente, un aura poderosa emanó de su cuerpo. En un instante, los piratas cayeron al suelo uno por uno como bolas de masa hervida. Por un momento, todos en el campo quedaron atónitos. ¿Esto, qué clase de poder es este? Preguntó Usok con una expresión horrorizada. Luffy y los otros tres también vieron la escena con sorpresa. No sabían que Shiachen había hecho eso antes. Zoro miró esto y de repente pensó en algo y le preguntó a Shiachen. ¿También usaste este truco para noquear al mayordomo la última vez, verdad? Dijiste que no fuiste tú, así que expusiste tus pies, Shiachen. Luffy gritó desde un costado con estrellas en sus ojos. Si Woyi, yo también quiero aprender, Shiachen. Lo aprenderás más tarde. Shiachen sonrió levemente. ¿En serio? ¿Puedo aprenderlo yo también? Luffy se emocionó aún más al escuchar esto. ¿Este movimiento es realmente genial, no? Por supuesto. Dijo Shiachen afirmativamente. Es solo que esta vez puede ser un poco largo. La última oración fue lo que Shiachen dijo en su corazón, de lo contrario sería malo si dañara la confianza en sí mismo de Luffy. A partir de ahora, la fuerza y el coraje de Luffy no son suficientes para ayudarlo a despertar al conquistador. Ni siquiera estoy calificado para practicar ninguno de los tres colores de la aquí. Está demasiado débil todavía ahora. Crowe, que acababa de levantarse del otro lado, sintió la necesidad de volver a acostarse. Así es, esto es. Así fue como se desmayó la última vez. En ese momento, pensó que algo andaba mal con su cuerpo. Después de despertarme, hice una buena inspección, aunque al final no encontré nada. Pero sigo pensando que después de que este plan tenga éxito, iré al médico para que revise mi cuerpo. Inesperadamente, todo esto fue causado por el hombre que estaba frente a mí. En ese momento, Crowe tomó una decisión instantánea en su corazón. Escapar. El hombre frente a él era tan fuerte que lo asustaba y definitivamente no era algo que pudiera vencer. Justo cuando Crowe todavía estaba pensando en cómo escapar, se escuchó una voz desde atrás. Craval, no esperaba que fueras un pirata y que le propinaras un golpe tan duro a Mary. Realmente te juzgué mal. Este sonido es... Un rastro de alegría brilló en los ojos de Crowe, parecía que Dios le iba a permitir escapar de este desastre. El paso silencioso se desató y Crowe inmediatamente galopó hacia Calla detrás de él. Su esperanza de escapar está en sus manos. Con la relación entre Calla y Usopp, si él amenaza a Calla, definitivamente tomarán medidas. Esto le da la oportunidad de escapar. ¿Dónde está la gente? ¿A dónde se han ido? Todos los presentes parecían confundidos cuando vieron a Crowe desaparecer. Pero Usopp le gritó a Calla. Calla, huye. Supo que algo andaba mal en el momento en que vio aparecer a Calla. Aunque no podía ver claramente el paradero de Crowe, siempre sintió que Calla estaba en peligro. ¿Realmente soy? Xia Chen, que estaba a su lado, se quedó sin palabras. En realidad, al final, todavía tenía que hacerlo todo. Es realmente como ser padre y madre. Pero es comprensible, después de todo, el paso silencioso de Crowe es comparable al de Shao en términos de velocidad. Es normal que Lucy y los demás no puedan reaccionar en esta etapa. En Internet, se dice que Oda dijo en SBS que caminar en silencio es tan rápido como afeitarse. Por favor, perdóname si hay algún error. Entonces. Xia Chen desapareció del lugar en un instante y apareció frente a Calla al segundo siguiente, dándole a Crowe una bofetada en la cara. Incluso si puede igualar la velocidad del afeitado, tiene algo que ver con la propia fuerza. Las personas débiles definitivamente serán más lentas en realizar los mismos movimientos. ¿No ves que la brecha entre un CP9 ordinario y Lucky es tan grande como el cielo y la tierra? La brecha de fuerza entre él y Crowe es incluso mayor que esto, por lo que incluso si Crowe está más cerca de Calla, puede actuar más rápido. Pero es inútil. Luffy, cuida a tu oponente. Oh, está bien. Después de escuchar esto, Luffy corrió rápidamente hacia Crowe. Luego comenzó a pelear con Crowe. Después de algún tiempo, debido a la brecha en el poder duro, la batalla entre Zoro y los hermanos gatos terminó poco después. Por otro lado, la pelea de Luffy fue un poco difícil. Los pasos silenciosos de Crowe lo hacían sentir miserable, pero a medida que la batalla avanzaba lentamente, gradualmente fue capaz de seguir el ritmo. Esto es lo que da miedo de Luffy. Crece demasiado rápido en las batallas. Cuanto más difícil sea la batalla, mayor será la mejora de Luffy. Al igual que cuando lucha contra el profesor Kai más tarde, la fuerza de Luffy aumentará mucho con cada golpe. Desde las flores de cerezo que fluyen al principio, hasta los tiranos en el medio, y finalmente hasta el despertar de la fruta. Es realmente un gran salto en fuerza. Aunque gran parte de la razón de esto se debe a la buena enseñanza del maestro Kai, todavía tiene algo que ver con el talento de Luffy. Al ver que no podía derrotar a Luffy durante mucho tiempo, Crowe también se enojó. Entonces las manos de Crowe cayeron, y todo su cuerpo se balanceó como un zombie caminando. Cuchara. Cuando la voz de Crowe bajó, su figura desapareció instantáneamente. Luego lanzó un ataque indiscriminado contra el medio ambiente circundante. El cuerpo de Luffy, las paredes de roca circundantes, el suelo y los piratas que yacían en el suelo se convirtieron en los objetivos de su ataque. Hasta... estallido. Se escuchó un sonido de un puño golpeando la cara y Crowe voló hacia atrás con ambas manos. Pero la diferencia esta vez fue que nunca más se puso de pie. Siachen realmente no pudo soportarlo esta vez. Antes le preocupaba ser un paquete de experiencia para Luffy, por lo que no resolvió el problema de Crowe. Pero tú, muchacho, eres un poco poco ético. Lo provocaron una y otra vez, y esta vez lo atacaron. Si aguantaba más, no podría justificarlo. Entonces Siachen utilizó algo de fuerza con decisión y lo golpeó. Por supuesto, el resultado fue que se desmayó sin ningún accidente, y sin recibir la lonchera, Siachen actuó a la ligera. En este punto, el plan de atacar la aldea iniciado por Crowe quedó oficialmente resuelto. La aldea de Shiluabu una vez más pasó un día tranquilo como cualquier otro día. Al día siguiente, en la taberna del pueblo Shiluabu. Estos piratas del gato negro son un grupo de pobres personas, y ni siquiera tienen una valla. Oye, Tui, es realmente una vergüenza entre piratas. Nami dijo con los dientes apretados mientras comía una naranja. Siachen, que escuchó esto a su lado, solo sonrió levemente. Si lo encuentras, habrá un fantasma. ¿Eso no significa que no soy profesional? Luffy y Zoro, que estaban a su lado, ignoraron a Nami. Sí. Uno de ellos estaba ocupado comiendo carne y el otro bebiendo. Crujido. La puerta de la taberna se abrió y Calla entró. Sonrió cuando vio a Shiluabu y los demás. Usted está aquí. ¿Tienes tiempo para venir conmigo? Tengo un regalo para ti. Regalo. Media hora después. ¡Guau! Luffy y Nami mostraron sus ojos estrellados como idiotas. Es un barco de vela ligero. ¿De verdad vas a entregarnos este barco? Luffy le preguntó nuevamente a Calla emocionado. Sí, debes aceptarlo. Sí, Woyui, qué gran barco. Luffy no pudo evitar seguir elogiándolo. Atil de ayuda, sálvame. Un grito de pánico en la distancia atrajo la atención de todos. Vi a Usopp sosteniendo una pelota. Oh, no, debería haber un Usopp atrapado debajo de la pelota y rodando hacia todos desde la pendiente. ¿Está haciendo acrobacias? Preguntó Luffy dubitativamente. No importa lo que esté haciendo, deténganlo primero, de lo contrario, chocará el bote. Dijo Shiachen a la ligera. La nueva nave que acaba de recibir no puede ser dañada por Usopp. Entonces Shiachen y Zoro patearon a Usopp en la cara para ayudarlo a detenerse. Gracias. Oh, no es necesario. Después de eso, Usopp habló con Calla por un rato. Cuando terminaron de hablar, Usopp centró su atención en Shiachen y los demás en el barco. Oye, no me contendré cuando nos encontremos en el mar en el futuro. ¿Eh? ¿De qué estás hablando todavía? ¿Por qué no subes al barco rápidamente? Preguntó Shiachen. Luffy también dijo. ¿No somos ya socios? Usopp se quedó atónito al oír esto. Las lágrimas brotaron inconscientemente. ¿Tú, tú? Después de un rato, se secó las lágrimas de los ojos y gritó en voz alta. ¿Capitán, soy yo? ¿Cómo es eso posible, maldito? Un día después. En una zona determinada del mar de China Oriental, en el Golden Meiji. Oye, Luffy, ¿qué tipo de pájaro estás dibujando? La boca de Shiachen se torció levemente mientras miraba la bandera pirata dibujada por Luffy frente a él. ¿Estás seguro de que lo que dibujaste es realmente un esqueleto? Usopp, tú lo dibujas, este tonto capitán no sirve para nada. Vaya, sabía que tenías que dejarme hacer las cosas importantes. Está bien, envuélvemelo. Prometió Usopp, dándose una palmarita en el pecho. Después de un rato, todos miraron la bandera pirata dibujada por Usopp y sonrieron con satisfacción. Oh, esta pintura es realmente mucho mejor que la de Luffy. Dijo Zoro desde un costado. Es verdad, jajaja. Gritar. De repente, una ráfaga de viento sopló desde el mar lejano, haciendo que todos en el barco miraran en una dirección determinada como si estuvieran sintiendo algo. Vi una isla envuelta en cúmulos que aparecía frente al mar. ¿Esto, es esto? Los ojos de Nami brillaron de sorpresa y luego dijo. No puedes estar equivocado, esta es la isla del tesoro, una isla legendaria con muchos tesoros. ¿Tesoro? Luffy subió emocionado a la proa del barco y estiró el cuello para observar desde la distancia. Luego le dijo a Nami. Entonces vayamos allí rápido, no puedo esperar a encontrar el tesoro. Después de un rato, el Medi se acercó lentamente a la costa. Después de fondear, todos abordaron la isla. Al mismo tiempo, una voz familiar y agradable sonó en la mente de Xia Chen. Din, el registro en la isla del tesoro fue exitoso y el cuerpo indestructible de Bajra fue actualizado al nivel intermedio. En el momento en que cayó el tono de aviso del sistema, Xia Chen sintió una fuerza extremadamente poderosa emergiendo de las profundidades de su cuerpo. Incluso hizo que su cuerpo se tambaleara y se tambaleara un poco. Al ver esta situación, Zoro no pudo evitar preguntar. Oye, Xia Chen, ¿qué te pasa? ¿No es porque estabas con resaca por haber bebido anoche? ¿Eres tan novato? Oh, cuando se trata de beber, ni siquiera diez de ustedes pueden alcanzarme, dijo Xia Chen con desdén. Pero ahora realmente tenía que sentarse y acostumbrarse a la energía que emergía constantemente de su cuerpo, así que les dijo a todos. Yo protegeré el barco, tú sigue adelante. Después de decir eso, apareció directamente en el barco y entró en la cabina sin mirar atrás. ¿Qué demonios está haciendo este tipo? Zoro todavía parecía sospechoso. Lucy dijo. Bueno, ya que Xia Chen no quiere ir, vayamos solos. Tesoro, tesoro, allá voy. Las figuras de todos desaparecieron gradualmente en la isla, y Xia Chen en el bote finalmente se adaptó al creciente poder en su cuerpo. Después de palparlo con cuidado, Xia Chen descubrió que su físico actual era al menos tres veces mayor que antes del avance. Aunque puede que no parezca un gran aumento, debes saber que el físico original de Xia Chen ya era muy fuerte. Además, tres veces el físico original no es una situación sencilla en la que uno más uno más uno es igual a tres. Ahora, incluso si se enfrenta a los diez anteriores al mismo tiempo, puede hacerlo con facilidad. La fuerza ha mejorado mucho. Pero para ser honesto, este cuerpo indestructible es realmente asombroso. Según la estimación actual de Xia Chen, su fuerza física en este momento es casi la misma que la de Lucy durante el período Onigashima, e incluso puede ser un poco más fuerte. Si el aumento del cuerpo indestructible del Bahra de alto nivel posterior es tan grande, incluso será más fuerte que el cuerpo de globo de acero de Big Mom. Solo se puede decir que esta ola ha mejorado mucho su fuerza. Esto le dio más confianza para afrontar la siguiente batalla. Ha pasado un tiempo desde que llegó al mundo de One Piece, pero aún no ha probado cuán fuerte es todo su poder. Ahora sus estimaciones de su fuerza se basan en su comprensión de la obra original. Queda por verificar si este es específicamente el caso. Pensando en esto, una sonrisa apareció en los labios de Xia Chen. Lo espero con ansias. Después de pasar un día aburrido en el barco, Xia Chen finalmente escuchó el sonido de Lucy y los demás regresando. Salió lentamente de la cubierta. Y Lucy gritó después de ver a Xia Chen. Oye, Xia Chen, es una verdadera lástima que no hayas venido hoy. Vimos muchas cosas interesantes, como un tío que crece en una caja. Xia Chen escuchó en silencio, intercalando algunas palabras de vez en cuando y maravillándose. Estallidos de risa vinieron de Meili. Al día siguiente, Xia Chen todavía estaba duermiendo en la cabaña cuando escuchó gritos desde afuera. Salió con los ojos abiertos y somnolientos. Tan pronto como salieron, vieron a Lucy y Usopp inclinándose en un ángulo de 90 grados hacia alguien. ¿Honmi? Xia Chen dijo dubitativamente, todavía tenía alguna impresión de estos dos pequeños seguidores de Zoro. ¿Pero qué está pasando ahora? Después de que Xia Chen bajó, le preguntó a Zoro al respecto y se enteró de la causa y el efecto del incidente. Un resumen simple es que Hongmi pensó que Lucy y Usopp habían matado a Joseph. Por eso sucede esto. Xia Chen caminó hacia Joseph con calma y en ese momento también recordó la trama. Dijo a la gente que estaba a su lado. Oye, si tienes algo que hacer, lo hablaremos más tarde. Ahora ve a la cabaña y saca las naranjas frescas de Nami, de lo contrario esta persona realmente morirá. ¿Quieres decir que José no está muerto? Después de escuchar esto, Hongmi le preguntó a Xia Chen emocionado. Sí, todavía no, pero quizá suceda más adelante. Así que, date prisa y llega allí. Gritó Xia Chen directamente a Lucy y Usopp en la última oración. Estos dos imbéciles no saben ver las cosas ni hacerlas ¿verdad? Sí, nos vamos ahora mismo. Se enderezaron al instante y corrieron hacia la cabaña. Xia Chen se volvió para mirar a Joseph y dijo a la ligera. Sufre de escorbuto. En pocas palabras, se debe a la larga vida en el mar sin una dieta adecuada. Al producirse un desequilibrio nutricional, ¿acabarás padeciendo esta enfermedad? Después de un tiempo, cuando Lucy y los dos alimentaron a Joseph con naranjas frescas, su complexión comenzó a mejorar lentamente. Los ojos de Hongmi se iluminaron instantáneamente cuando vio esta escena, y corrió y abrazó el muslo de Xia Chen. Hermano, la bondad de la reconstrucción es inolvidable. Quítate de mi camino. Por tanto, el equilibrio nutricional en el mar es muy importante, ¿sabes? De lo contrario, pueden surgir diversos problemas. Xia Chen se sentó en el bote y compartió sentido como un básico con un grupo de idiotas como Luffy. Está bien, si ese es el caso, busquemos un chef. Luffy se levantó de repente y dijo en voz alta. En efecto. Tiene sentido. Esta vez, fue raro que nadie saliera a oponerse a Luffy. Después de todo, lo que dijo tenía sentido. Hongmi que escuchó esto dijo. Si quieres encontrar un chef de mar, tengo un lugar que te recomiendo ir. ¿En serio? ¿Dónde? Hongmi entrecerró los ojos y dijo palabra por palabra. Restaurante de Mar Barati. Todos, vi el restaurante en el mar. Luffy, que estaba sentado en la proa del barco, de repente giró la cabeza y les dijo a todos en el barco. ¿Eh? Todos se pusieron de pie al unísono y miraron el barco que se avecinaba. Xia Chen también estaba un poco emocionado en ese momento. En realidad, era un hombre al que le gustaba disfrutar de la comida deliciosa. Ahora que finalmente había llegado al famoso restaurante del mar, lo estaba esperando con ansias. Justo cuando todos los ojos estaban centrados en el frente, el sonido de un barco rompiendo las olas llegó desde el lado opuesto de su barco. Mirando hacia atrás, vi que un buque de guerra de la marina se dirigía hacia adelante al lado del merri. Entonces, un hombre de aspecto muy travieso apareció ante la vista de todos. Esta persona, Xia Chen sabía muy bien que era uno de los pocos que recordaba bien. Después de todo, este es un hombre con el mismo título de puño de hierro que Garp. Hombre lobo del puño de hierro. ¿Esta es la fuerza, quizá un poco? Garp. También te llaman puño de hierro. ¿A qué nivel perteneces y tienes el mismo título que yo? Volviendo al tema, Obody miró el barco pirata de enfrente y se sintió muy infeliz. Cuando un grupo de piratas lo vio, a él, un teniente del cuartel general de la marina, y comenzó a huir. ¿Crees que no lo tomas en serio? Si este es el caso, entonces tiene que darles algo de color para demostrarlo. Con una mano llamó a un marine y le dijo, húndelo. ¿Eh? Xia Chen entrecerró los ojos cuando escuchó esto en Meili. Chico, eres bastante feo y muy valiente. ¿Cómo te atreves a decir algo como hundir el Merry delante de él? ¿Crees que ya no puede sostener el palo? Aunque en realidad no tenía intención de blandir un palo. Al segundo siguiente, antes de que el marine del lado opuesto pudiera hacer algún movimiento, la energía dominante de Conqueror salió de su cuerpo, aturdiendo a todos los marines en la nave. Hecho. Sin mencionar que cuanto más usa Xia Chen el Aki del Conquistador, más cómodo se siente. La eficiencia a la hora de eliminar esbirros es realmente asombrosa. En ese momento, Luffy volvió a sentir envidia al ver nuevamente esa escena, con pequeñas estrellas en sus ojos. Xia Chen, Xia Chen, enséñame esto rápido. ¿No dijiste que podía dominarlo la última vez? Estoy hablando del futuro, no del presente. Xia Chen frunció los labios ligeramente. ¿Qué tipo de fuerza hay ahí? ¿No tienes idea? ¿Qué tacaño, eh? Xia Chen. ¿Por qué últimamente siempre tengo la necesidad de golpear a la gente? Unos minutos más tarde, Meili finalmente llegó al lado de Barati. En ese momento, todos estaban tan emocionados que no pudieron evitar derramar lágrimas en el suelo. Gracias a la intervención de Xia Chen, Marine no disparó la bala de cañón, por lo que Luffy no dañó el techo de Barati. Así que ahora todos vienen juntos al restaurante y esperan disfrutar de la comida. Buena comida, buena comida. Luffy y Usopp sostenían un tenedor en sus manos izquierda y derecha y golpeaban la mesa rítmicamente. Después de un tiempo, se sirvieron en las mesas de todos muchos manjares exquisitos. De repente, una ráfaga de viento barrió las nupes y la comida en la mesa disminuyó a una velocidad visible a simple vista. Xia Chen también estaba comiendo grandes bocados en este momento. La comida que hace Barati es diferente a la de otros lugares, mucho más deliciosa. Y como ahora Nami paga las comidas, eso le permite comer aún más delicioso. No sé por qué, pero hasta la comida sabe mejor cuando no tienes que pagarla. Don, don, don. Con el sonido de zapatos golpeando el suelo, un hombre que vestía un traje negro cruzado, corbata, cabello amarillo y cejas rizadas caminó hacia ellos. Luego se acercó a Nami con gracia, le tomó la mano con delicadeza y le preguntó con dulzura. ¿Esta bella dama, puedo tener el honor de invitarla a una copa de vino tinto? Nami se quedó confundida por esa repentina escena, pero con la idea de no aprovecharse del cabrón, dijo alegremente. Está bien, gracias. Eres todo un caballero. Gracias por tu cumplido, creo lo mismo. Uh. Xia Chen y Luffy miraron a Sanji sin palabras. ¿Es esta persona, tan desvergonzada? Al ver esta escena, Nami dio un paso más y le dijo coquetamente a Sanji. La comida aquí es bastante cara. ¿Me puedes invitar a comer? Al ver a Nami así, los ojos de Sanji se transformaron instantáneamente en corazones. Dijo con una cara halagadora. Por supuesto, señorita. Sin embargo, esta expresión no duró ni un segundo antes de que se volviera hacia Xia Chen y los demás y dijera. No puedes. ¿Te atreves a doblar la moral un poquito más? Xia Chen todavía está concentrado en cocinar, ¿qué tiene esto que ver con él? Aunque ella no tiene que pagar la comida de Nami, Nami todavía tiene que pagar la comida de él. Entonces. Pase lo que pase, no le afectará. Esto, esto es. De ninguna manera, esto es. De repente, los demás comensales del restaurante se quedaron incrédulos y miraron por la ventana con miedo. De repente, las miradas de todos en el campo se vieron atraídas. A excepción de Luffy y Xia Chen, todos todavía estaban cocinando en ese momento. Pero incluso si Xia Chen no miraba nada, sabía lo que estaba sucediendo afuera. Ver, oír y ser dominante no es gratis. Con un crujido, la puerta del restaurante se abrió desde afuera. Entraron dos hombres apoyándose uno al otro. Ambos estaban muy débiles en ese momento y cayeron al suelo en cuestión de unos pocos pasos. En voz baja les suplicaba a todos. Dadme algo de comer, que nos vamos a morir de hambre. Imposible. ¿No sabes cómo son tus piratas de Krieg? Un rico chef saltó y dijo. Los comentarios sobre ti en el mar son todos sobre gente despreciable. Sal de aquí rápido. No eres bienvenido en Barati. Después de que las palabras cayeran, Krieg y Ajin cayeron al suelo sin ninguna reacción. En ese momento, ya estaban al final de sus fuerzas. Tenía tanta hambre que no tenía energía en absoluto, pero aún así seguí rogando. Dame algo de comer. Paddy, el cocinero de aspecto rudo, seguía gritándole a Krieg y a los dos que salieran. Si los otros cocineros no lo hubieran detenido, Xia Chen no tenía dudas de que los tiraría él mismo. En ese momento, Sanji se quedó observando la escena en silencio, sin palabras durante mucho tiempo. Después de un rato, Sanji se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, y entonces se escuchó un sonido metálico proveniente de la cocina. Diez minutos después, Sanji trajo un gran tazón de arroz frito y lo colocó frente a Krieg. Encendió un cigarrillo y respiró profundamente antes de decir lentamente. Vamos, come. Krieg y Ajin miraron hacia arriba al mismo tiempo. Krieg tomó el arroz que tenía frente a él y comenzó a comer sin decir nada. Ajin dudó por un largo tiempo y luego dijo gracias antes de comenzar a hablar. Los dos simplemente se sentaron en el suelo y comieron sin ninguna imagen. Cuando Krieg terminó de comer, se levantó lentamente y miró a Sanji frente a él con escrutinio en sus ojos. Luego habló lentamente. Ahora ve y prepara comida para cien personas. Mis compañeros están a punto de morir de hambre. Sanji no actuó cuando escuchó esto, sino que miró directamente a Krieg. Durante mucho tiempo, cuando la atmósfera entre los dos no podía continuar, Sanji respondió lentamente con una palabra. Bien. Luego se dio la vuelta y entró en la cocina. Cuando Paddy vio esta escena, se puso furioso y le gritó a Sanji. ¿Qué estás haciendo? Aquí no tenemos la tradición de darles cosas gratis a los demás. Sanji no miró hacia atrás, pero se escuchó una voz débil. Somos chefs. Tú, tío. Paddy seguía muy enfadado. No, iba a darles una lección a esos piratas y hacerles saber que Baratino era alguien con quien se pudiera jugar. Justo cuando estaba a punto de meterse en problemas con Krieg, una voz lo detuvo. Haz lo que él dice. Un hombre de mediana edad con una pierna rota, que llevaba un gorro de cocinero y una barba característica en su rostro se acercó y dijo. Chef, pero... Haz lo que te digo. Antes de que Paddy terminara de hablar, Zeu lo interrumpió, por lo que no pudo hacer más que ir a la cocina a regañadientes y ponerse a trabajar. Al otro lado del camino, Krieg miró a Cepu y le pareció cada vez más familiar. De pronto, pareció haber pensado en algo y dijo con incredulidad. ¿Tú, eres Cep, patas rojas? Cepu no respondió a sus palabras, sino que lo miró en silencio como siempre. La expresión en el rostro de Krieg fue cambiando en ese momento, de la sorpresa al miedo, y finalmente a la calma, y luego dijo lentamente. ¿Y qué pasa si eres de Pú patas rojas? Toda tu fuerza está en tus piernas. ¿Cuánta fuerza te queda sin estas piernas? Ahora te informo oficialmente que tu barco es mío. Solo estoy aquí para pedirte el barco y la comida, así que no hagas nada innecesario, de lo contrario serás responsable de las consecuencias. Después de decir eso, Krieg salió directamente. Shia Chen miró esta escena con calma en este momento, con una actitud completamente desdeñosa hacia los comentarios de Krieg. Sin ellos, el plan de Krieg no tendría éxito. Aún quiere comer las delicias de Baratty. ¿Y si Krieg las destruye? Después de un tiempo, como Luffy siempre quiso invitar a Sanji a unirse, naturalmente se quedaron aquí. En ese momento, Shia Chen dormía profundamente en la cabina. Sabía que Sanji no aceptaría subir al barco sin pasar por algo. Así que no hay necesidad de apresurarse, solo esperar lentamente. Hasta... auge. Se escuchó un sonido fuerte desde afuera y Shia Chen abrió lentamente los ojos. Sentándose lentamente y mirando en cierta dirección, sintió la respiración incluso si había un objeto bloqueándola y una sonrisa apareció en la esquina de su boca. ¿Vienes? En este momento, el mundo exterior. Justo cuando los piratas de Krieg querían bajar del barco para agarrar a Baratty, el barco comenzó a romperse en el medio. La superficie del corte es tan lisa como un espejo. Al mismo tiempo, un pequeño barco se acerca lentamente desde la distancia. De repente apareció una persona que atrajo la atención de todos, especialmente de Zoro. Gotas de sudor brotaron de su frente. Él, él es, ojo de halcón. Ah, ¿quién es ese? Preguntó Luffy confundido. Se escuchó la voz ligeramente emocionada de Zoro. Él es mi objetivo cuando voy al mar, la persona a la que quiero derrotar, el esparachín más fuerte del mundo. Sigui. ¿Es él el esparachín más fuerte del mundo? Luffy y los demás también miraron a Aukeye allí. En ese momento, Zoro no pudo evitarlo y saltó directamente sobre los restos de un barco. Grita Aukeye. Oye, Aukeye, quiero desafiarte. ¿Eh? Ojo de halcón, que escuchó la voz, levantó ligeramente el ala de su sombrero, miró a Zoro y dijo. Tu fuerza es demasiado débil, ¿no tienes las calificaciones? TCH tilde podría ser que el mejor esparachín del mundo sea alguien que solo puede hablar con la boca. Ven y desafíame si puedes. Dijo Zoro provocativamente. No sé si eres demasiado confiado o ignorante, pero como quieres morir, te daré esta oportunidad. Tan pronto como terminó de hablar, Igeleye saltó del bote. Mirando a Zoro, volvió a decir con frialdad. Si eres un espadachín de primera clase, deberías poder sentir la brecha entre nosotros. Pero obviamente no lo eres, así que... Aukeye se quitó lentamente el colgante de cruz del cuello, sacó un cuchillo y dijo con calma. Lo siento, realmente no tengo un cuchillo más pequeño que este. Maldita sea, sois tan insultantes. Zoro rugió enojado y luego corrió hacia Aukeye con un corte fantasmal. Entonces, su expresión se transformó en una de profundo asombro. Esto, ¿cómo es esto posible? Vi que los tres cuchillos de Zoro en ese momento estaban bloqueados por el cuchillo de Aukeye, y eran completamente incapaces de avanzar. ¿Qué? ¿El ghost slash de mi hermano fue bloqueado? Obviamente es un gran movimiento que impacta el 100% de las veces. Dijeron Hongi y Joseph horrorizados desde un costado. ¿No es esto normal? ¿Quién crees que es el hombre de enfrente? Es el mejor espadachín del mundo. Xia Chen, quien llegó a ellos en algún momento desconocido, miró los ojos de Águila allí y dijo a la ligera. Hermano Xia Chen. Mira con atención, esta es la batalla de Zoro. Al recordar a Zoro, ahora siente que su visión del mundo ha cambiado enormemente. ¿Es tan grande la diferencia de fuerza? ¿Está tan lejos el mundo? Entonces Zoro comenzó a atacar continuamente, pero no importaba cómo atacara, Aukeye lo bloqueaba fácilmente con el cuchillo. A medida que pasaba el tiempo, el corazón de Zoro se hundía gradualmente hasta el fondo. ¿Cómo podría yo, dejarme jugar con algo como este juguete? Zoro dio un paso atrás e hizo una pose. Tigre. PFFF. Se escuchó el sonido de una cuchilla afilada cortando la herida, y en algún momento Aukeye llegó frente a Zoro y el cuchillo le atravesó el pecho. ¿Eh? Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Aukeye. ¿Por qué, por qué no te retiras? ¿No tienes miedo de que te atraviesen el corazón? ¿Por qué, tengo una razón por la que no puedo retirarme? Incluso si muero, nunca puedo perder. Al oír esto, las pupilas de Igeleye se dilataron levemente, mostrando una mirada de sorpresa. En ese momento, volvió a examinar al hombre que tenía frente a él. La fe que emanaba de él en ese momento era deslumbrante. Aukeye retrocedió unos pasos levemente, tomó el cuchillo en su mano y luego sacó uno de los doce cuchillos afilados supremos detrás de él. Black Miffenite. Hombre fuerte perdido hace mucho tiempo, para mostrarte mi respeto, déjame enterrarte con este cuchillo negro. Una sonrisa apareció en los labios de Zoro cuando escuchó esto. Justo lo que quería. Entonces los dos cuchillos siguieron girando en sus manos. Tres mil mundos. Las figuras de las dos personas se cruzaron y permanecieron quietas. Un segundo después, Zoro cayó repentinamente de rodillas y los dos cuchillos se rompieron directamente. Bajó la cabeza y murmuró para sí mismo. ¿Es este el mejor espadachín del mundo? Zoro se levantó, giró la cabeza y abrió las manos. ¿Qué quieres decir? Ojo de halcón se sobresaltó. Las cicatrices en la espalda son la desgracia de un espadachín. Interesante, muchacho. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Aukelle, y luego golpeó a Zoro con el cuchillo negro en su mano. Una herida enorme se abrió en el pecho de Zoro. La fuerza del contragolpe arrojó a Zoro directamente al mar. Zoro. Lucy gritó y luego quiso correr a pelear con Aukelle, pero Shiachen lo derribó. Tranquilízate, Zoro aún no está muerto. ¿Eh? Cuando Lucy escuchó esto, su expresión de repente se tornó de sorpresa. Creía que Zoro estaba muerto justo ahora. Shiachen miró a Igeleye con calma, el espíritu de lucha en sus ojos aumentaba lentamente. La batalla de Zoro ha terminado y ahora es su turno. Llevaba mucho tiempo esperando esta batalla. Siempre había querido poner a prueba su propia fuerza, pero siempre había sufrido por la falta de un oponente. El Aukelle frente a mí es lo suficientemente poderoso como para probarlo. En ese momento, Aukelle, quien lentamente insertó el cuchillo negro detrás de él, pareció sentir algo y giró la cabeza para encontrarse con la mirada de Shiachen. Shiachen sonrió levemente y al segundo siguiente, apareció frente a Aukelle en un instante. Esta escena asustó a los piratas. Esto, ¿cómo llegó esta persona aquí? Los ojos del águila estaban fijos en Shiachen, que estaba frente a él. Su mirada aguda era suficiente para asustar a cualquiera que lo mirara, pero Shiachen no estaba entre ellos. Miauk, quiero pelear contigo. Shiachen habló de manera concisa y directa. Ojo de águila frunció el ceño y luego dijo con calma. No me interesa. Me lo he pasado muy bien ahora, pero ya no quiero jugar más. Y, tú no eres un espadachín, ¿verdad? Si no soy un espadachín, ¿no puedo pelear contigo? Preguntó Shiachen. Eso no es cierto, es solo que realmente no estoy interesado. Después de decir eso, Aukelle se dio la vuelta y se fue sin ninguna intención de pelear con Shiachen. Shiachen se puso ansioso al ver esta escena. ¿Cómo podría demostrar su fuerza si Aukelle se iba ahora? No será fácil encontrar un oponente tan fuerte la próxima vez. De repente, una buena idea apareció en la mente de Shiachen. Miauk, espera. ¿Shanks es mi tío, qué tal si peleas conmigo por él? ¿Eh? Después de escuchar esto, Igeleye giró la cabeza y miró fijamente a Shiachen y preguntó con incertidumbre. ¿Dijiste que Shanks es tu tío? ¿Hay alguna prueba? ¿Conoces el sombrero de paja que lleva el chico que lleva puesto ese sombrero? Eso es lo que le regaló Shanks. Yo vivía en Windmill Village, Shanks se quedó allí por un tiempo y fue entonces cuando lo conocí. Y también me contó sobre su relación contigo. De lo contrario, ¿cómo podría saber sobre tu relación con él? Shiachen abrió la boca y dijo con una mirada firme en su rostro, como si lo que decía fuera verdad. Sin embargo, lo que dijo Shiachen era bastante creíble, al menos Igeleye lo creyó en este momento. En cuanto a cuando buscará la confirmación de Ongfa y descubrirá que no existe tal cosa, será un asunto del futuro. Eso no tiene nada que ver con Shiachen. Como era de esperar, después de escuchar las palabras de Shiachen, Aukye se quedó allí y pensó por un momento, luego asintió y dijo. Como eres el sobrino de Shanks, acepto tu petición y puedo luchar contigo. Después de decir eso, sacó el cuchillo negro que tenía detrás de él en lugar de usar la navaja de bolsillo para lidiar con él. Porque sintió un aura peligrosa del cuerpo de Shiachen, que merecía ser tomada en serio. Al ver a Aukye en postura de lucha, Shiachen mostró una sonrisa. Entonces la barra de hierro encontrada en el bote de Crow apareció en su mano. En cuanto a todos los que lo rodeaban, estaban atónitos en ese momento, incluidos Luffy y los demás y Zoro, que acababa de ser rescatado. Especialmente Luffy, un gran signo de interrogación apareció sobre su cabeza en ese momento. No me dejaste actuar ahora, ¿estabas planeando hacerlo tú mismo? Maldita sea Shiachen, eres una perra. En este momento, todos los demás eran completamente desfavorables a Shiachen para esta batalla. Todos vieron la batalla entre Aukye y Zoro hace un momento. El cazar recompensas Zoro fue derrotado en manos de Aukye y no pudo contraatacar. Su compañero debería estar en una situación similar. Sin mencionar a Zoro, que acababa de recuperar la conciencia. Realmente había sentido la diferencia en el mundo en ese momento. Ese no es un poder que pueda igualar ahora. Aunque Shiachen era muy fuerte en su opinión, nunca había mostrado su verdadera fuerza frente a él. Pero todavía no creía que Shiachen pudiera luchar contra Aukye, y la situación en la batalla podría ser un poco mejor que él. Al menos eso es lo que sigue pensando ahora. Hasta que... Shiachen sostuvo la barra de hierro con una mano y apareció sobre Igeleye al segundo siguiente. La barra de hierro en su mano golpeó con fuerza a Igeleye. Aukye tampoco se quedó atrás. Egaoye realizó un golpe de revés y chocó contra la barra de hierro. En un instante, una onda de choque extremadamente poderosa salió del centro de la pelea entre los dos. Las olas circundantes se elevaron directamente a una altura de decenas de metros e incluso formaron un pequeño tsunami. A tilde. Todos a su alrededor gritaban de terror. ¿Es esto, realmente algo que un humano puede hacer? Después de que las olas disminuyeron, todos descubrieron que ya estaban a más de mil metros de Shiachen. Y como las ondas de choque siguen liberándose, esta distancia tiende incluso a alargarse. En ese momento, las dos personas en el centro del campo de batalla se miraron con expresiones diferentes. Aukye estaba muy sorprendido en ese momento. Este joven era tan poderoso que incluso él sintió que el cuchillo en su mano era inestable en ese momento. Y. Griega. Los ojos del águila captaron lentamente el brillo negro que brillaba en la barra de hierro. Armado y dominante. Fue realmente extraño que viera esta cosa en el mar de China Oriental. Debes saber que incluso en la primera mitad del Gran Canal, sólo unas pocas personas dominaban esta habilidad. Sólo en lugares como el Nuevo Mundo ésta se convertirá en una habilidad de uso común. Por lo tanto, todavía tenía mucha curiosidad sobre la capacidad de Shiachen para dominar este poder ahora. Shiachen sintió el enorme poder que venía de sus manos en ese momento y había una pizca de emoción en sus ojos. Como era de esperar de Aukye, recibió el golpe con mucha facilidad. Debes saber que con su físico actual, el poder de un palo con toda su fuerza es extremadamente poderoso. La persona que puede competir con los cuatro emperadores no es fácil. En este caso, puede jugar con todas sus fuerzas. Shiachen entrecerró los ojos y luego continuó atacando a Igeleye. Los seis movimientos secretos parecieron cobrar vida en sus manos, y con la cooperación de varias técnicas, incluso suprimió levemente a Aukye. Por otro lado, Aukye estaba un poco confundido en ese momento. Después de navegar en el mar durante muchos años, ciertamente podía decir que Shiachen ahora estaba usando el sexto estilo marino. Y todavía se utiliza a un nivel muy excelente. Solo, ¿no es inapropiado que un pirata como tú esté tan familiarizado con las cosas de los marines? ¿Podría ser, que esta persona sea el espía de Marine? Con esta idea en mente, Aukye también planteó su pregunta. Oh, estás hablando de esto. Shiachen comenzó de nuevo su innecesaria recopilación. Otra vez, ¿ves a ese chico del sombrero de paja que está allí? Su abuelo es Garp, así que aprendí los seis estilos de Garp. ¿Héroe marino, el nieto de Garp? Aukye se quedó atónito al oír esto. No esperaba que este chico del sombrero de paja tuviera esa identidad. Pero cuando se dio la vuelta, pensó en una pregunta. ¿Por qué mi abuelo es un marine pero mi nieto quiere ser un pirata? ¿Quién sabe? Shiachen se encogió de hombros. Luego lanzó una serie de ataques hacia Aukye. Cada vez que dos personas chocan, se generará una enorme onda de choque, y las ondas continuarán surgiendo una tras otra. De repente, Shiachen entrecerró los ojos, se acercó a Igeleye con su afeitadora y arrojó el palo que tenía en la mano. Apunta a Aukye con ambas manos en forma de puños. La lanza de los seis reyes. Un impacto extremadamente poderoso estalló desde el puño de Shiachen, acelerándose hacia Igeleye. Aukye sostuvo el cuchillo directamente frente a él, bloqueando este golpe poderoso y pesado. Sin embargo, sus pies retrocedieron más de diez metros bajo la fuerza. Había un rastro de emoción en los ojos de Shiachen. No es común encontrar oponentes con esta fuerza. Entonces Aukye levantó el cuchillo frente a él y golpeó con fuerza. Una enorme espada de luz verde atacó a Shiachen. Lo perdí. Al ver esta escena, Shiachen se asustó tanto que su cerebelo se encogió y rápidamente se hizo a un lado. La luz de la espada se precipitó directamente al mar. No hubo movimiento alguno. Al segundo siguiente, el nivel del mar empezó a partirse por la mitad y en la superficie del mar apareció una zona hueca que se extendía por miles de metros y cientos de metros de profundidad. El agua no volvió a fluir durante más de diez segundos, y no volvió a subir hasta decenas de segundos después. Esto produjo varios pequeños remolinos y otra ola poderosa, empujando a Barat y aún más lejos. «Sigwoyi, Shiachen es increíble». Dijo Luffy con estrellas en sus ojos. Al mismo tiempo, no fueron pocas las personas que tuvieron la misma reacción que Luffy. Todos miraron con la boca abierta la pelea entre los dos hombres. «¡Esto, esto! ¿Cómo podría existir un monstruo así en el mundo?» Incluso Zoro, que estaba más familiarizado con Shiachen, abrió mucho los ojos en ese momento. El poder que Aukye usa para luchar ahora es mucho más fuerte que cuando luchó contra él. ¿Y Shiachen realmente fue capaz de luchar de ida y vuelta con el oponente en esta situación? ¿Lo ocultó tan profundamente todo el tiempo? El pobre Zoro pensó que Shiachen era mucho más fuerte que él, pero ahora parece... El mundo está realmente tan lejos. Nami también estaba mirando esta escena sin comprender en ese momento, sintiéndose incapaz de calmarse por un largo tiempo. Tampoco esperaba que Shiachen, que se quedaba con ella todos los días, tuviera tanta fuerza. Este tipo de poder, incluso... De repente, Nami pareció haber pensado en algo y su rostro se oscureció de repente. Después de mucho tiempo, apretó los dientes y tomó una decisión. Ella tiene que resolver sus propios problemas por sí sola. Luego se acercó sigilosamente a Medi mientras nadie le prestaba atención. Al mismo tiempo, Kree y otros también estaban llenos de horror. Después de sentir el poder como un dios, había un rastro de miedo en su corazón. ¿Él simplemente, parecía querer ir y matar a Ukeye? Silbido, ¿qué clase de idea sin vida está teniendo? En un instante, sólo quiso escapar de ese lugar rápidamente, de lo contrario, estaría muerto más tarde. Pensando así, miró a Barat y que estaba no muy lejos. Él necesita esta nave. Entonces Kree hizo un gesto con la mano y dijo a los muchos muchachos piratas que estaban detrás de él. Muchachos, mientras los dos monstruos de allí siguen peleando, tomemos el control de esta nave rápidamente. Vamos. Shiachen miró el agua del mar agitada en el aire y se asustó por un momento. Afortunadamente, lo esquivó rápidamente, de lo contrario, habría sufrido mucho si hubiera recibido este golpe. Justo cuando todavía estaba en shock por el poder del ataque de Ukeye, la voz de Ukeye llegó desde abajo. Muchacho, no te quedes aturdido. Shiachen giró la cabeza y vio otra enorme espada de luz corriendo hacia él. Pero la distancia en ese momento no le dio tiempo a esquivarlo. En este caso, Shiachen entrecerró los ojos. Sostuvo el palo en su mano con fuerza con ambas manos. Rugió enojado. Trueno, ocho trigramas. El palo en su mano fue repentinamente balanceado por Shiachen y chocó con la luz de la espada. Bebé tilde. Después de unos segundos de estancamiento, con el fuerte rugido de Shiachen, la luz de la espada fue disparada directamente al cielo por Shiachen. ¿En cuanto a por qué Shiachen usa el nombre del movimiento del maestro Kai? Lo único que puedo decir es, de ninguna manera. Es un mal nombre y no hay forma de que su nombre pueda ser tan poderoso como los movimientos del maestro Kai. Además, la maza y la barra de hierro son palos, y puede usar los movimientos del maestro Kai con la barra de hierro. Entonces, el maestro Kai nunca debe decir en el futuro que pirateó sus movimientos. Sin dudarlo, Shiachen corrió hacia Ukeye nuevamente y los dos volvieron a pelear. Después de algún tiempo, después de otro enfrentamiento, ambos se miraron, y el estado de Ukeye también fluctuó levemente, jadeando levemente. Por otro lado, Shiachen, del otro lado, se veía un poco miserable en ese momento, con innumerables marcas de cuchillos en su cuerpo y ropa hecha jirones. La sangre seguía saliendo de su cuerpo, convirtiéndolo en un hombre ensangrentado. Mi fuerza física también ha llegado a su límite y me falta el aire. Y Geleye miró a Shiachen y dijo, ya estás magullado y magullado, y no te queda mucha energía. ¿Quieres seguir luchando? ¿Está todo roto? Shiachen se rió entre dientes. ¿Está seguro? Tan pronto como terminó de hablar, las heridas de Shiachen comenzaron a sanar a una velocidad visible a simple vista. Después de un tiempo, las pequeñas heridas en el cuerpo de Shiachen habían desaparecido, y las heridas más grandes sólo tenían algunas marcas blancas. Las frutas de tipo animal tienen capacidades de recuperación relativamente fuertes, y más aún las frutas de tipo animal míticas como la suya. Para decirlo sin rodeos, siempre y cuando el daño no fuera particularmente grave, podría recuperarse con sólo unos pocos golpes. Y cuando su capacidad de fruta se fortalezca aún más en el futuro, su capacidad de recuperación también será más fuerte. Es incluso imposible regenerar un miembro amputado. Él es el rey mono. Pero ahora hay un problema real. Ya no tiene mucha fuerza física. Esta cosa no se recuperará con el paso del tiempo, sólo se irá haciendo cada vez más pequeña. Y Geleye también parecía sorprendido cuando vio esta escena. ¿Es esta, tu habilidad de fruta del diablo? Así es. Shiachen asintió y luego continuó. Tengo un último truco y quiero que me des algunos consejos. Tan pronto como terminó de hablar, Shiachen usó Moonwalk para volar hacia el cielo. El palo en su mano se levantó en alto, y la energía dominante armada lo envolvió, y al mismo tiempo, toda la fuerza de su cuerpo se vertió en él. Meteorito. Mientras Shiachen hablaba, corrió rápidamente hacia Geleye. Siguió usando Moonwalk para acelerar en el aire, y cuando se acercó a Ukeye, su velocidad había alcanzado un nivel inimaginable. El tío Kizaru dijo una vez. La velocidad es calidad. Cuando alcanzó a Ukeye, lo golpeó fuerte con el palo que tenía en la mano. Auge. Una onda de choque varias veces más poderosa que la anterior se extendió nuevamente, y todos pudieron sentir claramente la onda de choque incluso si estaban a varios kilómetros de distancia. Como era de esperar, otra ola los golpeó. Y esta vez las olas alcanzaron cientos de metros de altura. Luffy, Krieg y los demás que estaban peleando miraron esta situación con los ojos muy abiertos. Entonces dejó de luchar instantáneamente y corrió desesperadamente hacia Varati. Ahora el único barco en el mar puede darles una sensación de seguridad. A medida que las voces se calmaron gradualmente, la batalla entre Shiachen y Igeleye ya había decidido al ganador. Shiachen se desplomó sobre una tabla de madera flotante, con el sudor goteando de su frente. Mirando hacia el lado opuesto, Ukeye todavía jadeaba levemente y dijo. Perdí. Shiachen en realidad sabía sobre su fracaso antes de que comenzara la batalla. Aunque es fuerte, es imposible decir que puede derrotar a un hombre del nivel de Ukeye. Así que no sintió ninguna pérdida por ello, y también podía sentir que Ukeye se estaba desahogando. De lo contrario, el mejor espadachín del mundo tiene más que solo es de fuerza. Después de esta batalla, comprendió aproximadamente su nivel actual. Probablemente sea similar a la fuerza de Luffy cuando usó Gear 4 elastiman dos años después. Ya está muy satisfecho con este resultado. Después de todo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que llegó al mundo de One Piece? Ha llegado a un nivel que la mayoría de las personas no pueden alcanzar en toda su vida. Si esto no fuera suficiente, sería un poco codicioso. Y su fuerza no se mantendrá en esta etapa por mucho tiempo. Cuando registre algunas islas más, entonces... ¡Jie, jie, jie! La separación de tres días fue realmente la mejor manera de describirlo para él. Ukeye guardó lentamente su espada y se puso de pie. Al mirar a Xia Chen, que estaba desplomado en el suelo, no había ninguna onda en sus ojos, pero su corazón estaba muy inquieto. Este joven, es bastante capaz. El último golpe lo hizo sentir amenazado, por lo que utilizó la mayor parte de su fuerza para bloquearlo. Originalmente, pensó que esta batalla con Xia Chen era sólo un juego aburrido para dar consejos a los niños. Inesperadamente, se sintió un poco emocionado después de una larga ausencia. Los jóvenes de hoy son realmente más feroces que los de antes. Chico, ¿cuál es tu sueño? Y Geleye le preguntó de repente a Xia Chen. ¿Mi sueño? Xia Chen dudó por un momento, luego sonrió y dijo. Quiero vivir libremente en este mar libre y hacer lo que quiera sin restricciones. Ya veo, no es un asunto sencillo. Dijo ojo de águila con calma. Incluso con su fuerza actual, todavía estará sujeto a algunas restricciones, como, gobierno mundial. Y lo que vio en los ojos de Xia Chen fue el tipo de libre albederío completamente desenfrenado. Y esto debe significar enfrentarse al gobierno mundial. En este caso, él. De repente, Augeye reaccionó y una leve sonrisa apareció en sus labios. ¿Por qué le importa tanto? Jovencito, déjalo que siga sus propias ideas. Lo que él no puede hacer, quizás Xia Chen pueda hacerlo. Augeye se giró lentamente, pisó una tabla de madera y finalmente se giró para mirar a Xia Chen. Jóvenes, no abandonen sus sueños, sigan adelante. Lo haré. Xia Chen reveló un gran colmillo blanco y dijo. Después de recibir la respuesta, Augeye sacó nuevamente su cuchillo negro y luego cortó hacia adelante. Entonces la tabla bajo sus pies empezó a precipitarse hacia su pequeña embarcación, que fue arrastrada a una distancia desconocida. Al observar las manchas negras que desaparecían gradualmente en la distancia, Xia Chen también sonrió. ¡Qué batalla tan alegre! Diez minutos después, Xia Chen se levantó lentamente después de recuperar sus fuerzas y miró a su alrededor. Cuando se dio cuenta de que Baratty casi se había convertido en un pequeño punto negro en la distancia, de repente se dio una palmada en la cabeza y luego voló rápidamente hacia el cielo. Sigue usando Moonwalk para llegar allí. Maldita sea, se olvidó de ello. Afortunadamente todavía podemos ver la sombra del barco, de lo contrario estaríamos condenados si no pudiéramos encontrarlo. No puede decir la dirección. Algún tiempo después, cuando Xia Chen llegó a Baratty, descubrió que el lugar también había sufrido algún daño. Las dos tablas de aletas elevadas ahora estaban rotas en pedazos. Mira a Lucy durmiendo profundamente en el suelo y a Krieg tendido en el suelo allí. Xia Chen comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo allí. Al mismo tiempo, según el conocimiento y la percepción de Xia Chen, a excepción de las otras personas en la nave espacial, ya no estaban allí. Lo entiendo en mi corazón, parece que Nami ha tomado la misma decisión. Ella solo tenía que decirles y dejarlos regresar con ella. ¿No podría alguien como Aaron ser fácilmente aplastado hasta morir? Es una tontería tener que soportarlo todo solo. Pero el asunto ha llegado a tal punto que no tiene sentido pensar más en ello. Tratemos primero los asuntos actuales. Xia Chen cayó lentamente al suelo y los piratas y los que lo rodeaban inmediatamente se alejaron unos pasos de él. Esto no puede evitar que se le forme una línea oscura en el rostro. Parece tan aterrador. Pero la gente que me rodeaba no lo creía así. Debido a su limitado conocimiento, vieron una batalla tan poderosa de una sola vez. Destrozó directamente su visión del mundo. En su opinión, Xia Chen es ahora la persona más fuerte del mundo, con el poder de destruir el mundo. Es extraño que no tengan miedo. En este caso el siguiente paso es mucho más sencillo. Bajo la poderosa fuerza de Xia Chen, estos piratas corrieron tan rápido como pudieron, agarrando tablas de madera cercanas y alejándose. Pero se puede considerar que tienen algo de conciencia y no se han olvidado de Krieg. Por cierto, también se lo llevó consigo. Esta batalla también llegó a su fin. Xia Chen se volvió para mirar a los chefs y preguntó. ¿Está abierto todavía? Tengo un poco de hambre. Abierto. Mediodía después. Punto punto punto. Entonces, supongo que el destino de la hermana Nami es Aaron Paradise. Dijo Joseph con certeza. Bien, ahora que sabemos el destino de Nami, vamos a recuperarlo. Gritó Lucy desde un costado. Entonces, partamos sin más demora. Dijo Xia Chen con calma desde un costado. Tal vez suceda algo si esperamos demasiado. Yo sí, vamos. Tan pronto como Xia Chen y los demás salieron de la cabaña, vieron que Sanji ya estaba esperando afuera. Sostenía un cigarrillo en la boca y dijo pretenciosamente. Déjame simplemente, acompañarte para intentarlo. Después de escuchar esto, la expresión de Lucy era apagada al principio, y luego de repente extática. ¿De verdad? ¿De verdad quieres ser nuestro compañero? Ah, es verdad. Ah, jajaja, eso es realmente genial. Entonces Sanji, Lucy y los demás llegaron al barco, y se escuchó un sonido detrás justo antes de que estuvieran a punto de abordar el barco. No te resfríes. Al instante, los ojos de Sanji se llenaron de lágrimas, y las lágrimas siguieron fluyendo. Se giró para mirar a Cepú, que estaba en el segundo piso, y se arrodilló directamente. Nunca olvidaré tu gran bondad en mi vida. Cepú también tenía lágrimas en los ojos después de escuchar esto. Ve. Ve a perseguir tus sueños. Después de algún tiempo, en el mar rumbo al pueblo de Cocosia, navegaba un pequeño barco. Las cuatro personas en el barco disfrutaban tranquilamente de la comida. Shiachen tomó un bocado de carne y bebió otro sorbo de vino tinto. No pudo evitar suspirar. Así es la vida. ¿Qué dura era la vida antes de que no hubiera chef? Aunque debido a la existencia del espacio del sistema, puede traer directamente mucha carne. Pero aquellos que se cansan de comerlo durante mucho tiempo, ¿cómo podría haber un servicio personalizado como el de Sanji ahora? Oye, en lugar de cocinar para ti, prefiero cocinar para la señorita Nami. Estoy tan feliz de pensar que podré ver a la señorita Nami más tarde. Sanji no podía dejar de pensar a su lado. En ese momento, de repente sintieron que la nave comenzaba a vibrar. ¿Oye? ¿Qué pasa? Preguntó Lucy dubicativamente. Al segundo siguiente, una enorme criatura emergió del mar y miró fijamente a la gente en el barco. Esto, esto, ¿por qué aparece este tipo de gigante en el mar de China Oriental? ¿No es esto algo que solo existe en la Gran Vía Fluvial? José dijo horrorizado, sujetándose la cabeza. Oh, este manatí es realmente grande. Shiachen arqueó las cejas y dijo. Idiota. ¿Cómo puede haber una vaca en el mar? Esto es un hipopótamo. Replicó Sanji desde un costado. ¿Tu hipopótamo tiene cuernos? Bueno, si tú lo dices. Para, deja de hablar, hermano, nos va a atacar. Gritó Joseph mirando al manatí que tenía frente a él. Está bien, está bien. Me preocupaba que el barco fuera demasiado lento, pero ahora tengo una solución. Shiachen agitó su mano y luego cargó hacia el manatí con la fuerza dominante del conquistador. En un instante, el manatí se congeló en el lugar, mirando a Shiachen, quien estaba sentado tranquilamente en el taburete con una expresión muy horrorizada. No me atreví a realizar ninguna acción. Entonces lo siguiente será más fácil. Valiente Niu Niu, no le temes a las dificultades, vea por ello. Shiachen y Luffy se pararon en la proa del bote y gritaron, frente a ellos estaba el manatí atado con una cuerda. ¡Oh, oh, oh, qué rápido! Corre hacia el paraíso de Aaron. Poco después, vieron una isla a lo lejos. Como era de esperar, era la isla donde se encontraba la aldea Cocosia y donde se encontraba el paraíso de Aaron. Pero las cosas nunca serán tan fáciles. ¡Oye, oye, pájaro tonto, manatí, detente! Al ver que el manatí estaba a punto de chocar contra la pared, Sanji gritó con una cara fea. Pero Shiachen y Luffy a su lado parecían no tener idea, y aún así gritaron. ¡Vamos Tilde! ¡Vamos, date prisa! Pero por más que Sanji gritara, el manatí aún lo golpeó. Entonces, ¿por qué parece que estamos volando en el cielo? Luffy inclinó la cabeza confundido. Por favor elimine la imagen. Dim, me registré en Cocosia Villaje con éxito, mi habilidad de fruta se actualizó al nivel intermedio y obtuve los ojos penetrantes. Por un momento, Shiachen sintió un dolor punzante en los ojos, lo que le hizo cubrirlos inconscientemente y sentarse en el taburete. Shiachen, ¿qué te pasa? Luffy no pudo evitar preguntar cuando vio el extraño comportamiento de Shiachen. Está bien, solo me duelen un poco los ojos. Después de un rato, cuando el barco se detuvo lentamente en la tierra, la sensación de escozor en los ojos de Shiachen se disipó gradualmente. ¿Qué están haciendo, bastardos? Se escuchó la voz enojada de Zoro. Oh, Zoro, ¿qué estás haciendo aquí? Y, varias personas cercanas estaban charlando, pero Shiachen estaba sintiendo los cambios en sus ojos. Cuando Shiachen abrió lentamente los ojos, si alguien lo viera en ese momento, encontraría que las pupilas de sus ojos se habían vuelto doradas. Brillando con esplendor, toda la persona se ve más guapa. Por supuesto, el mayor cambio no es el cambio de apariencia. Shiachen miró a Luffy y a los demás a un lado. Descubrió que sus ojos penetraban gradualmente sus ropas, y entonces vio, Xiaokun Kun. Oh, no, es su ki y su sangre lo que fluye. A los ojos de Shiachen, parecen seres humanos compuestos de ki y sangre. Al observar el flujo de ki y sangre, Shiachen puede descubrir con precisión dónde están heridos y qué parte de su cuerpo es más poderosa para atacar. En pocas palabras, es equivalente a un detector de vulnerabilidad. Y no sólo eso, sus ojos pueden incluso emitir poderosos rayos de energía como Superman en Marvel. Extremadamente poderoso. A Shiachen le encanta esta habilidad. Es muy guapo, ¿no? Justo cuando Shiachen pensó que este registro había terminado, una voz volvió a su mente. Ding. El registro en Cocos y Avillaje se realizó correctamente y se obtuvo. Ding. 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 Hay un error en el sistema y lo están reparando, no se puede reparar. La forma demonizada de la fruta del rey mono ha sido liberada. Nota, tenga en cuenta que la forma demonizada es extremadamente inestable, el anfitrión necesita... Shiachen quedó inmediatamente confundido por esta serie de indicaciones, pero cuando escuchó que el error no podía repararse y recibió otra recompensa, se emocionó instantáneamente. ¿Es esto una quimera? ¿Sería mejor darle unos cuantos bichos más como este? Y esta demonización suena increíble. Justo cuando quería aprender más sobre la demonización recién adquirida, el sistema le indicó que la demonización era inestable. Pero antes de que pudiera seguir entendiendo, sintió una repentina intención de matar llenando su mente. En un instante, Shiachen cayó al suelo y rodó por la cubierta sujetándose la cabeza. En ese momento, varias personas que oyeron el ruido también dirigieron su atención hacia Shiachen. Cuando vieron a Shiachen rodando por el suelo, todos mostraron expresiones de horror. Luffy se apresuró, ayudó a Shiachen a levantarse y le preguntó. ¿Shiachen, qué te pasa? Las personas restantes también corrieron y miraron a Shiachen, que parecía feroz. ¿Qué, qué está pasando? Sanji preguntó tartanudeando, Zoro no dijo nada, pero su expresión tenía la misma idea que Sanji. Eran personas que habían visto la batalla entre Shiachen y Aukye, y sabían que Shiachen era extremadamente poderoso, mucho más fuerte que ellos. Pero ahora Shiachen, un hombre tan fuerte, está corriendo con la cabeza entre las manos y dando vueltas con una cara feroz. ¿Qué carajo pasó? De repente, Shiachen abrió los ojos. El par de pupilas doradas originales había desaparecido y había sido reemplazado por un par de pupilas color sangre. En un instante, una fuerte intención asesina envolvió los alrededores, haciendo que todos se sintieran temblando. Luffy parecía un poco ansioso y no pudo evitar gritar. ¿Shia, Shiachen? Los ojos de Shiachen lo miraron de inmediato. En ese momento, Luffy sintió como si estuviera enfrentando directamente a un Shinigami, y la fuerte presión hizo que su espalda se humedeciera instantáneamente. Shiachen les dijo a todos con voz temblorosa. Tú, ve a buscar a Nami y a los demás rápidamente, y déjame relajarme un rato solo. La mente de Shiachen estaba llena de violentas intenciones asesinas en este momento, que gradualmente devoraron su razón. Justo ahora, incluso tuvo la idea de matar a todos los presentes. Afortunadamente, confió en su fuerte fuerza de voluntad para contener temporalmente la intención asesina. De lo contrario, todos aquí sufriremos. Pero no estaba seguro de cuánto tiempo podría reprimir esa intención asesina, por eso estaba tan ansioso por dejarlos ir primero. Pero, Luffy quería decir algo más pero fue interrumpido por Shiachen. Ve rápido. Después de un momento de silencio, Luffy se levantó lentamente y dijo, Lo sé. Luego dijo, Zoro, Sanji, Joseph, vamos. Después de decir eso, Luffy saltó del bote y caminó en cierta dirección. Zoro y otros siguieron a Luffy después de echar un vistazo a Shiachen. Debe haber una razón por la que Shiachen los dejaría ir. Así como Luffy creía en Shiachen, también creía que Shiachen lo manejaría bien. Es un hombre tan fuerte. Después de que todos se fueron, Shiachen sintió que su conciencia se estaba volviendo cada vez menos clara. Si continúa así, definitivamente perderá el control y matará a todos más tarde. Pensando en esto, Shiachen galopó directamente hacia la orilla del mar y al mismo tiempo no se olvidó de decir algo sobre el sistema. Maldito sistema. ¿Qué clase de basura es esta? Después de esperar en la playa, Shiachen se sumergió directamente en el mar. En el momento en que entró al mar, su intención asesina estaba completamente fuera de control. Ambos ojos estaban completamente ocupados por la violenta intención de matar y, al mismo tiempo, el cuerpo también sufrió grandes cambios y la ropa de su cuerpo se volvió directamente negra en este momento. Al igual que cuando Luffy se transforma en Mika, su ropa se vuelve blanca. Al mismo tiempo, una llama negra también apareció detrás de Shiachen y lo rodeó, y no se extinguió ni siquiera en el mar. El color del cabello también cambió de negro a color sangre. Toda la persona parecía un demonio que había salido del infierno. En ese momento, había muchas bestias marinas alrededor que no sabían si vivir o morir y nadaron después de escuchar el ruido. Shiachen los miró con ojos sedientos de sangre, llenos de violenta intención de matar. ¿Lo que sigue es una masacre violenta? Al mismo tiempo, todos los que estaban del lado de Luffy guardaron silencio. Acababan de tener una pelea con Nami y se encontraron con Honmi, quien también les contó que Nami había matado a Usopp. Así que ahora la escena ha caído en una atmósfera aburrida. ¿Hasta? ¿Por qué estás aquí? Al escuchar la voz familiar, todos miraron con expresiones de sorpresa. Usopp. Después de algún tiempo. Entonces, ¿quieres decir que Nami se apuñaló a sí misma para salvarte? Preguntó Zoro. Sí. Usopp asintió. Luego la atmósfera quedó en silencio por unos segundos, antes de que Luffy se levantara y dijera. Ya que las cosas están así, entonces, recuperemos a nuestro navegante. Entendido, Capitán. Zoro frunció los labios y sonrió. Luego el grupo de personas caminó en dirección a Aaron para Dice. En ese momento, Nami estaba sentada en el suelo, con los ojos llenos de impotencia y desesperación. Pase lo que pase, no podía detener la determinación de los aldeanos de atacar a Aaron. No querían que ella tuviera que pasar por esto otra vez. Obviamente ella estaba dispuesta a decirlo ella misma. Pensando que todos los habitantes de la aldea eventualmente morirían en manos de Aaron, Nami se derrumbó por completo. Tomó el cuchillo en su mano y siguió apuñalándolo en el tatuaje de los piratas de Arlon que tenía en el brazo. También había un rugido desesperado que salía de su boca. ¡Ah! ¡Ah! De repente, Nami descubrió que algo le tenía agarrado el brazo y no podía moverlo, así que miró hacia atrás. Vi a un Shia Chen completamente diferente agarrándola del brazo y mirándola, sin ninguna emoción en sus ojos color sangre. Al mirar a Shia Chen, que era completamente diferente excepto por su apariencia y la forma de su cuerpo, Nami se quedó atónita y no pudo evitar preguntar sin comprender. Shia Chen, ¿tú, qué pasó? ¿Cómo llegaste a ser así? No es nada, algo salió mal con alguna cosa estúpida, y ahora está causando algunos problemas. Obviamente, la forma en que habló era la de Shia Chen, con quien Nami estaba familiarizada, pero sintió que Shia Chen le era muy desconocido en ese momento. Solo porque el tono de Shia Chen era extremadamente frío, ya no tenía el mismo sentimiento que antes. De repente, Shia Chen se arrodilló y la sostuvo en sus brazos. No te preocupes, estoy aquí. Nami, la existencia de Aaron siempre te ha hecho sufrir, provocando que pierdas tu felicidad en tu mejor era. Pero este tipo de día nunca existirá en el futuro. Resolveré todo. Después de decir eso, Shia Chen se levantó lentamente y giró la cabeza. Sé el navegante de nuestro grupo pirata, no podrás escapar. Después de decir eso, Shia Chen se elevó al cielo desde donde estaba y voló rápidamente hacia Aaron Paradise. Nami miró a Shia Chen, que se alejaba cada vez más, y las lágrimas en sus ojos eran como si estallaran de una presa y no pudo evitar derramarlas más. Murmuró. Gracias, Shia Chen. Al mismo tiempo, un sentimiento inexplicable también estaba creciendo en su corazón. Oye, Nami. Estás aquí. De repente, Nami escuchó una voz que venía desde atrás y no pudo evitar girar la cabeza para mirar. En el momento en que vio a Lucy y a los demás, una sonrisa apareció en sus labios. Ahora se ha enfrentado a su propio corazón y nunca volverá a perder esta amistad duramente ganada. Y ella conoce bien a Shia Chen. Si él dice que puede resolverlo, definitivamente lo resolverá. Entonces, Nami saludó a todos y dijo. Todos, estoy aquí. Al ver la sonrisa en el rostro de Nami, todos se quedaron atónitos. ¿No se veía triste en ese momento? ¿Por qué ha llegado a esta situación ahora? Sin pensarlo demasiado, Lucy corrió y le dijo a Nami. Nami, vamos a derrotar a Aaron juntos. Liberemos la aldea Cocosia. No es necesario. Nami negó con la cabeza y dijo. ¿Eh? ¿Por qué? Shia Chen ha fallecido. Cuando escuchó por primera vez las palabras de Nami, Lucy quiso preguntar por qué, pero cuando escuchó la siguiente frase, reprimió las palabras en su boca. ¿Shia Chen se fue? Eso es genial. Seguro que podrá resolverlo si se va. Lucy dijo felizmente, en su opinión, mientras tome medidas contra alguien tan fuerte como Shia Chen, los hombres pez aquí definitivamente no serán rival para él. Pero, ¿tú, dijiste que Shia Chen falleció? Preguntó Zoro con una mirada fea en su rostro. Sí, ¿qué pasa? Nami está un poco confundida. ¿Pasa algo malo con que Shia Chen venga? La expresión de Zoro cambió varias veces y finalmente dijo lentamente. Creo que el estado actual de Shia Chen no es del todo correcto. Justo ahora, cuando estaba en el barco, de repente empezó a correr con la cabeza entre las manos. Al mismo tiempo, en el momento en que abrió los ojos, sentí una fuerte intención asesina sin precedentes. Entonces algo le debe haber pasado. ¿Notaste algo diferente en él ahora mismo? Si tú lo dices, cuando habló hace un momento, parecía tener un tipo de indiferencia que podría repeler a personas a miles de kilómetros de distancia, y sus ojos también eran extremadamente indiferentes. Al mismo tiempo, toda la persona se ha vuelto completamente diferente de antes, con cabello color sangre y pupilas color sangre, ropa negra suelta y llamas negras rodeando su espalda. Nami les contó a todos sobre la aparición de Shia Chen que acababa de ver. Después de escuchar las palabras de Nami, Zoro fortaleció su juicio. Algo debió haberle pasado a Shia Chen. Entonces les dijo directamente a todos. Vamos corriendo a echar un vistazo. Bien. Al ver que el paraíso de Aaron se acercaba cada vez más, la intención asesina en los ojos de Shia Chen se hizo cada vez más obvia. Aunque acaba de decir que matar a tantas bestias marinas en el mar había reducido ligeramente su naturaleza asesina y restaurado temporalmente su claridad, no fue suficiente. Necesita matar más criaturas. De lo contrario, no está seguro de si más tarde será controlado por la intención asesina. Y en esta isla, la mejor opción es el clan de hombres pez liderado por Aaron. Entonces, él solo puede emprender una ola de asesinatos. De todos modos, no hay ninguna buena persona en este grupo de hombres pez. En cuanto al pequeño pulpo que tendrá una relación con Rayleigh en el futuro, él también está allí. Eso no estaba dentro de su ámbito de consideración. Ya había dicho cuando habló con Aukai anteriormente que quería ser un pirata libre. Nada puede detenerlo, por eso puede confiar en su propio corazón. Después de un rato, Shiachén llegó a la puerta de Aaron para Dice. También allí, vio a los habitantes de la aldea de Cocosia. Sin dudarlo, los envió a tener una cita con el duque Zhou con un estallido de la actitud dominante del conquistador. De lo contrario, teme no poder contenerse si toma medidas más adelante. Shiachén aterrizó lentamente en el paraíso de Aaron. Todos los hombres pez miraron con curiosidad a esta persona que cayó del cielo. Uno de los hermanos menores se acercó lentamente y le preguntó a Shiachén. «Oye, humano, ¿por qué estás aquí?» Shiachén no respondió ni lo miró, lo que inmediatamente lo hizo sentir insultado. Levantó la palma de la mano y le dio una palmadita a Shiachén. «¿No escuchaste a la ocia hablándote?» «Pfff». Se escuchó el sonido de la carne y la sangre desgarrándose. Antes de que el hombre pez pudiera hacer algún movimiento, la mano de Shiachén salió de detrás de él y penetró directamente todo su cuerpo. En un instante, el hombre pez perdió el conocimiento y quedó tendido en el suelo. Esta escena repentina dejó atónitos a todos los Murlocs presentes por un momento. Después de reaccionar, Aaron le gritó a Shiachén. «Cabrón, ¿qué le has hecho a mis compatriotas?» «Ve y despedaza a este hombre. Lo arrojaré al mar y se lo daré de comer a los peces». Toda la gente pez se abalanzó hacia adelante, pero Shiachén sólo sonrió malvadamente y luego se dirigió rápidamente entre la multitud de gente pez. Cada vez que pasa por un lugar, es como si un shinigami atravesara una frontera, y la vida de un hombre pez fuera cosechada por él, una tras otra. Los ojos de Aaron se abrieron cuando vio esta escena, y la ira llenó directamente sus ojos. Al segundo siguiente, corrió directamente hacia Shiachén. Quiere cortar en pedazos a este ser humano que se atreve a matar a sus compatriotas. Pero antes de que su ataque pudiera aterrizar en Shiachén, el brazo de Shiachén se estiró de repente y agarró su cuello como un fantasma. Obviamente Shiachén parecía más pequeño, pero ahora estaba levantando a Aaron como a un perro muerto. Aaron luchó salvajemente y siguió golpeando el brazo de Shiachén, pero el brazo de Shiachén era como una barra de acero. No importaba cuánto lo intentara, no tenía efecto. Poco a poco, Shiachén entrecerró los ojos y aplastó el cuello de Aaron. Inmediatamente después, el cuerpo en lucha de Aaron comenzó a debilitarse, sus manos cayeron y luego Shiachén lo arrojó. Ah, hermano Aaron. Los hombres pez restantes que no estaban muertos estaban extremadamente enojados cuando vieron esta escena y continuaron atacando a Shiachén sin miedo a la muerte. Y Shiachén, como buena persona, por supuesto tiene que enviarlos al infierno. Cada segundo, innumerables hombres pez morirían en las manos de Shiachén. Por un tiempo, el paraíso de Aaron se convirtió en un sangriento purgatorio. Algún tiempo después, cuando Luffy y otros llegaron a la puerta del paraíso de Aaron, vieron decenas de aldeanos caídos. Las pupilas de Nami se dilataron al instante y se apresuró a acercarse. Al mismo tiempo, las lágrimas seguían brotando. Todos. ¿Eh? La situación, parece un poco mal. Cuando Nami recogió a Ken, descubrió que no tenía ninguna herida en el cuerpo. No parecía estar muerto, sino, duermiendo. Nami miró nuevamente con incredulidad. Efectivamente está duermiendo, eso significa que... Luego Nami revisó a todos los aldeanos de los alrededores y descubrió que todos estaban dormidos, lo que la hizo respirar profundamente. Afortunadamente todos estamos bien. Así que ahora es el momento de pensar por qué todos duermen aquí juntos. Según sus conocimientos, sólo conocía a una persona que podía hacer eso. Nami dirigió su atención a Aaron para DC y luego corrió apresuradamente hacia la puerta. Cuando la puerta de apertura impactó, las pupilas de Nami se contrajeron violentamente. Como si hubiera visto algo increíble, se quedó paralizado. Nami, ¿qué estás mirando aquí? Luffy se acercó lentamente desde atrás y le preguntó a Nami. Sin embargo, cuando vio la escena en el paraíso de Aaron, también mostró la misma expresión que Nami, y luego gritó temblando. ¿Xia, Xia Chen? Este grito también atrajo la atención de Zoro y los demás, quienes se acercaron lentamente y luego mostraron la misma expresión. Esto no fue realmente un alboroto para ellos, pero la escena que vieron frente a ellos conmocionó su vista. En ese momento, había un río de sangre en el paraíso de Aaron, con murlocs caídos por todas partes. La sangre de los murlocs incluso tiñó de rojo el estanque interior. Pero en medio de esa escena parecida a un purgatorio se encontraba un hombre cubierto de llamas negras, con cabello color sangre y ojos color sangre, como un rey que hubiera salido del infierno. Esta persona es Xia Chen. Después de matar a todos los hombres pez, su intención asesina finalmente se vio aliviada. En este momento, está haciendo todo lo posible para reprimir esta intención asesina. Las llamas negras en su cuerpo fluctuaban erráticamente. Xia Chen. Nami estaba a punto de caer cuando Zoro la agarró del brazo, luego miró a Xia Chen con una cara solemne y dijo. Xia Chen se encuentra en un estado muy extraño en este momento. No vayamos allí ahora. Verificaremos la situación más tarde. Podría ser peligroso si vamos allí apresuradamente. La comprensión de Zoro sobre Xia Chen no es menor que la comprensión de Luffy sobre Xia Chen, y debido a que Zoro está más dispuesto a observar, en algunos aspectos es la persona que mejor conoce a Xia Chen. A juzgar por su impresión anterior de Xia Chen, Xia Chen definitivamente no era una persona asesina, pero hoy mató a todos estos hombres pez aquí, sin dejar a nadie con vida. Esto parecía muy anormal. Pensando en Xia Chen corriendo con la cabeza entre las manos, Zoro supuso que algo le debía haber pasado a Xia Chen y que ellos no lo sabían. Pero actualmente no tienen nada que hacer al respecto y sólo pueden esperar a que Xia Chen lo resuelva por su cuenta. Si fueran fuertes, podrían ir y noquear a Xia Chen como grupo. Si no hubiera visto la batalla entre Xia Chen y Ige Leye, podría haber tenido esta idea. Ahora, regalar cabezas es un mal comportamiento. Después de algún tiempo, la inflamación negra en el cuerpo de Xia Chen desapareció lentamente, su cabello color sangre comenzó a volverse negro y el color de sus pupilas volvió al color dorado de sus ojos ardientes. Sintiendo que la intención asesina disminuía gradualmente en su cuerpo, una sonrisa apareció en los labios de Xia Chen. «Gelbo, eres tan difícil de controlar». Afortunadamente, tiene una voluntad fuerte que se perfeccionó al ver a un montón de estrellas de acción en su vida anterior. De lo contrario, sería realmente difícil de soportar. Ahora que ha recuperado completamente la lucidez, tiene que... sistema, ¿puedes explicarle a la OC por qué hay un error? Esto, también sabes que solo soy un sistema, así que si hay un problema con el funcionamiento de mi sistema, debería ser, normal que aparezcan algunos errores, ¿verdad? Xia Chen se enojó mucho cuando escuchó lo que decía el sistema. «Tu abuela es tan estúpida». «Entonces, ¿puedes explicarme por qué la forma demonizada de la fruta del simio tiene tantas desventajas? El fruto de Oz tiene la forma de Monkei King, Monkei King, quien también encontró muchas injusticias en el proceso de crecer, y naturalmente tiene un lado oscuro en su corazón, así que, por cierto, también heredaste el lado oscuro del gran sabio, ¿verdad?» Antes de que el sistema terminara de hablar, Xia Chen lo interrumpió y dijo. «Anfitrión, eres muy inteligente. No me importa. Esta vez cometiste un error muy grave. El estado demonizado que me diste tiene grandes desventajas. ¿Qué pasa si no puedo controlar mi intención asesina y provoco a un gran pirata? Entonces, has cometido un gran error y tienes que compensarme, ¿verdad? Ahora, las piernas de Xia Chen finalmente quedaron expuestas. Sí, solo quiere obtener beneficios. Aunque no tiene nada que hacer ahora, la probabilidad de encontrarse con un gran pirata como el que mencionó también es muy pequeña. Pero una probabilidad pequeña no significa que no la haya. Si la hay, redondeándola se obtendrá el 100%. No tiene sentido no compensarlo. Entonces, ¿qué compensación quiere el anfitrión? Había un dejo de cautela en la voz del sistema. Esta vez sí que había un problema. Como sistema moral, fracasa. Por el bien de tu sincero arrepentimiento, no pido demasiado, solo deshazte de los efectos secundarios de mi forma demoníaca, que es la intención asesina». La voz de Xia Chen sonaba ligeramente expectante. «Habiendo experimentado el estado demoníaco, comprende profundamente cuán poderosa es esa piedra. Lo hizo completamente más fuerte en todos los aspectos y se sintió como Lucy en forma de Nika. Ahora que usa Diforma para luchar contra Aukeye. No digo que pueda ganar, pero definitivamente podrá durar más y exprimir más fuerza de Aukeye. Sin embargo, es Diforma también tiene dos desventajas. Una de ellas es que la energía física consumida será relativamente grande. Esto es bastante normal. ¿No has visto que cada vez que Lucy cambia a la quinta marcha, parece que lo van a enterrar? En comparación, es Diforma solo requiere un poco más de consumo de energía, lo cual ya está muy bien. Otra deficiencia es el problema de la intención homicida. En es Diforma, la intención homicida simplemente ha alcanzado su punto máximo. Quiere matar a cualquiera que vea, y cuanto más tiempo usa Diforma, más asesino se vuelve. La razón por la cual la intención asesina se estaba desvaneciendo lentamente en este momento es porque no quería activamente ingresar a es Diforma en este momento, se vio obligado a activar es Dier. Al mismo tiempo, ha estado reprimiendo esta intención asesina en su corazón, por lo que cuanto más mata, más pequeña se vuelve su intención asesina. En pocas palabras, es matar la intención de matar. Pero no puede decir que siempre es así, ¿no? ¿Y si no hay tantas criaturas que matar para él? ¿Qué debemos hacer? En este caso, ¿no se utilizaría este formulario únicamente en situaciones críticas? No me atrevo a usarlo en absoluto. Las cosas incontrolables son demasiado peligrosas. Requisito de host detectado, ¿se está analizando? Análisis exitoso, solicitud de host rechazada. El núcleo de la forma demonizada es la intención asesina. Si la intención asesina no existe, entonces esta forma perderá su significado. El sistema puede hacer que la intención asesina sea controlable, pero no puede borrarla. Si el anfitrión debe borrar la intención asesina, entonces debe borrar también la forma. ¿Quieres borrarla? Ah. Shiachen se quedó atónito por un momento al principio, luego reaccionó de inmediato y dijo rápidamente. No borres, no borres. Es broma, ¿cómo podría borrarse una forma tan poderosa? ¿Y ahora mismo el sistema parecía decir que podía hacer controlable esa intención asesina? Es un defecto que se puede controlar y aún le preocupa. Es una gran ventaja, ¿no? Entonces Shiachen le dijo inmediatamente al sistema. Entonces hagan que la intención asesina sea controlable. Tan pronto como terminó de hablar, Shiachen sintió una energía extraña vertiéndose en su cuerpo, lo que le hizo cerrar los ojos inconscientemente y sentir con cuidado los cambios en su cuerpo. Lucy vio que la apariencia de Shiachen había vuelto a su apariencia original y estaba a punto de acercarse y preguntar qué estaba pasando. Pero sólo caminó la mitad y descubrió que Shiachen había entrado nuevamente en la forma anterior, lo que lo asustó y dio unos pasos hacia atrás. Al mismo tiempo, una intención asesina extremadamente poderosa emanó de Shiachen. En ese momento, todos se sintieron como si hubieran entrado en un mundo de montañas de cadáveres y mares de sangre, con innumerables cadáveres a sus pies. Unos segundos después, cuando todos volvieron a la normalidad, se dieron cuenta de que sus cuerpos estaban empapados de sudor. Aquellos que eran tímidos como Usopp cayeron al suelo con las piernas débiles. Incluso si era tan fuerte de mente como Zoro, sintió que un rastro de miedo brotaba de su corazón en ese momento. En un instante, todos miraron a Shiachen con incomparable solemnidad. Lo que no sabían era que Shiachen se sentía muy cómodo en ese momento. Justo ahora, después de completarse el cambio, sintió como si tuviera algo extra inexplicablemente. Entonces no pudo evitar activar el estado demoníaco, pero la diferencia esta vez fue que estaba lleno de intenciones asesinas. Pero no hay señales de que pierda el control. En cambio, puede usar estas intenciones asesinas como un arma, causando opresión física y mental a sus oponentes. Después de familiarizarse con la intención asesina, Shiachen abrió lentamente los ojos, pero vio a Luffy y otros a su lado mirándolo como si estuvieran enfrentando a un enemigo formidable. No pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Luffy no respondió de inmediato, sino que tragó saliva antes de tartanudear y preguntó. ¿Tú, eres Shiachen? ¿Tonterías? ¿No puedes reconocerme simplemente estando aquí? Pero, recuerdo que Shiachen no tiene cabello ni ojos negros. Eres toda roja. Shiachen tampoco usa ropa negra. Además, Shiachen no está rodeado de llamas negras como tú. Shiachen. No puedo teñirme el pelo, ponerme lentes de contacto, cambiarme de ropa y hacer algunos efectos especiales. Pero Shiachen sabía que no podría explicarse lo claramente a un tonto como Luffy, por lo que levantó su estado demoníaco. Las llamas negras que envolvían su cuerpo desaparecieron lentamente, y su ropa y cabello volvieron a sus colores originales, pero sus pupilas seguían siendo doradas. Debido a que los ojos de Shiachen se han convertido en ojos llameantes, no hay nada que podamos hacer. La suya es un poco diferente a la del gran sabio original. No es que solo la use cuando quiere, sino que básicamente se ha convertido en una habilidad normal suya. No hay consumo en él, al igual que su propia habilidad inata. ¿Está bien? Preguntó Shiachen, mirando a Luffy con calma. No, tus ojos no tienen el color correcto. Yo por ciento yengien arroba. ¡Qué rico! ¿Has estado maullando sin parar, no? Shiachen apareció instantáneamente frente a Luffy con una alfeitadora y luego lo golpeó con un puño envuelto en un color armado. Sonido metálico. ¡Duele, duele! Luffy gritó fuerte, cubriendo el chichón hinchado que tenía en la cabeza. Entonces, ¿crees que soy yo? La voz sombría de Shiachen llegó. Luffy no pudo evitar mirar hacia arriba. Lo que le llamó la atención fue el rostro sombrío de Shiachen, lo que le hizo encogerse de miedo. Respondió apresuradamente. Sí, sí, eres Shiachen. Mientras respondía, se levantó y dio un paso atrás. Zoro miró a Shiachen y le preguntó. ¿Qué estaba pasando en tu estado ahora mismo? ¿Por qué emitiste una intención asesina tan fuerte? Oh, esto. Mis habilidades evolucionaron y luego algo salió mal. En ese momento, estaba dominado por la intención asesina, así que vine aquí y maté a todos estos hombres pez. Incluido el color de mis pupilas actuales también son cambios provocados por la evolución de mis habilidades. ¿Ah? Nami no pudo evitar exclamar al oír esto, y luego preguntó ansiosamente. Entonces, ¿aún estás controlado por el asesinato? Fuiste tan aterrador hace un momento. En efecto, en efecto, yo también lo creo. Dijo Usopp temblando después de levantarse. Parecías que querías matarnos a todos. Dijo Zoro también a la ligera. No te preocupes, está bien. Fue solo un pequeño accidente. Ahora puedo controlar esta intención asesina. ¿No viste que pude comunicarme contigo normalmente en esa forma ahora mismo? Después de escuchar a Shiachen decir que podía controlar esta intención asesina, todos no pudieron evitar respirar aliviados. La intención asesina liberada en ese momento casi les hizo pensar que Shiachen los iba a matar. Estoy tan sorprendido. Shiachen miró la trágica situación que lo rodeaba y no pudo evitar tocarse la nariz. Pero no se sentía culpable. Aaron no era una buena persona y había matado a innumerables humanos. Nami también vivió una vida miserable en sus manos durante tantos años. Lo que está haciendo ahora es eliminar por completo el daño a la gente, e incluso cree que se le debería otorgar una bandera. Entonces Shiachen volvió su atención hacia Nami, mostró una sonrisa y dijo. Nami, eres libre. Sí, soy libre. Nami sonrió igualmente feliz. Luffy también recuperó el coraje para gritarle a Shiachen. Eres tan traicionero, Shiachen. Obviamente estaba planeando luchar contra este Aaron, pero al final, me lo quitaste todo. Así es. Mató a todas las presas él solo. Qué egoísta. Zoro también hizo pucheros a un lado. De hecho, también quiero observar la estructura corporal del hombre pez para manejar mejor los ingredientes. Esto es lo que dijo Sanji. En realidad no me importa en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo en que me ayudes a derrotar a mi oponente. En cuanto a esa frase cobarde, nadie excepto Usod podría decirla. Después de escuchar sus palabras, Shiachen no dijo nada, pero levantó ligeramente la mano y señaló a Luffy, Zoro y Sanji por turno. Tú, tú y tú. Todo es basura. ¿Qué, qué dijiste? Las tres personas que escucharon esto no pudieron evitarlo y miraron a Shiachen con ojos llenos de ira. ¿Qué? ¿Qué dije mal? Un capitán idiota, un espadachín de tercera categoría medio muerto y un cocinero lascivo con las cejas rizadas. ¿Qué hay de malo en llamarte basura? ¿O crees que compararte con basura es un insulto a la palabra basura? En ese caso, me disculpo. Me parece un poco insultante y basura. Shiachen quería decir algo más, pero Luffy y los otros dos ya no pudieron soportarlo. Sube y golpéalo. Tan pronto como las palabras cayeron, los tres corrieron hacia Shiachen. Oye, 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 tres contra uno, no tenéis ética marcial. Al ver esta escena, Nami se sintió particularmente feliz y no pudo evitar reír. Es muy divertido estar con ellos. Por la tarde dos días después, Coco se avillaje. Oye, Luffy, yo me enamoré de este trozo de carne primero. ¿Qué quieres decir con quitármelo? Shiachen le gritó a Luffy con un trozo de carne en la boca. No lo tomaste. Dijiste que era lo que te gustaba dijo Luffy con desdén. Tú, muchacho. Shiachen no pudo evitar apretar los puños, pero de repente pareció pensar en algo y una sonrisa siniestra apareció en la esquina de su boca. Si te atreves a meterte conmigo, más tarde te diré por qué las flores son tan rojas. Shiachen vio una oportunidad y recibió directamente toda la carne frente a Luffy en su propio espacio del sistema, luego huyó después de recogerla. ¿Ah? Luffy, que estaba comiendo, de repente vio que la carne frente a él desaparecía y se quedó atónito por un momento, pero cuando vio a Shiachen corriendo en la distancia, inmediatamente entendió algo. Gritó enojado. Shiachen, estás haciendo trampa. Shiachen dijo sin mirar atrás. Obtuve la carne gracias a mi habilidad, ¿por qué hago trampa? Al ver a Shiachen alejarse, Luffy saltó enojado. Afortunadamente, esta vez, todo en Cocos y Avillaje es de autoservicio. Si se te acaba, puedes volver a cogerlo, de lo contrario, realmente mordería a Shiachen hasta matarlo. En uno de los callejones, Sanji caminó lentamente hacia Zoro con una botella de vino tinto y luego se sentó frente a Zoro. Es muy cómodo no tener que cocinar para uno mismo a veces. Por cierto, ¿cómo te sientes después de tu lesión? Zoro tomó un sorbo de vino y dijo. Ah, está bien. Este tipo de lesión se puede curar con solo beber un poco de vino. Después de eso, tomó otro sorbo de vino. ¿De verdad? Sanji está un poco indefenso, este borracho. Zoro dijo. ¿Pero es el tercer día, sigue tan animado? Así es como se celebra un banquete. Después de todo, han sido oprimidos por Aarón durante tantos años. Ahora que están liberados, es normal que sean felices. Así es. Sanji le arrojó el vino tinto que tenía en la mano a Zoro, luego se levantó lentamente y dijo. Está bien, es hora de que me ponga manos a la obra. Hermosas damas, allá voy. A medio a... Este cocinero pervertido. Por otro lado, Usok también estaba muy feliz de contar su valiente historia en una plataforma alta. No lo sabes, golpeé a Aarón hasta matarlo y lo hice arrodillarse para pedir misericordia. Si Woyi, ¿eres tan increíble? Todo el pueblo estaba inmerso en un ambiente alegre en ese momento. Disfruta de esta vida libre y sin opresión. En la ladera de una colina de la isla, una tumba solitaria se alzaba tranquilamente en la cima. En ese momento, había una niña de cabello naranja sentada frente a la tumba, con una sonrisa feliz en su rostro. Bellemere, ¿lo sabes? Aarón ha sido derrotado y la aldea finalmente es libre. Y yo, también voy a ser pirata. Si todavía estuvieras aquí, definitivamente me apoyarías, ¿verdad? Pero es inútil que no me apoyes, de todos modos no te escucharé. ¡Guau! Después de terminar de hablar, Nami se quedó en silencio por un largo tiempo. De repente, una voz vino detrás de ella. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Esta voz es? Nami se dio la vuelta y vio que Shiachen la miraba con una sonrisa no muy lejana. Luego caminó lentamente hacia ella y se sentó a su lado. Shiachen, ¿por qué estás aquí? La voz de Nami estaba llena de sorpresa. Descubrí que el navegante de nuestro barco no estaba en el banquete, ¿por qué no salí a buscarlo? ¿De qué hablaste con tu madre? Charlamos mucho y básicamente le contamos todo. ¡Qué bueno! Tu madre estaría feliz si supiera que eres así. Yo también lo creo. Nami parpadeó hacia Shiachen y dijo con una sonrisa. De repente, la mirada de Shiachen se centró en el brazo de Nami. Miró aturdido y no pudo evitar preguntar. ¿Tienes este tatuaje? Oh, dijiste esto, es un patrón compuesto de naranjas, molinos de viento y el sol. Shiachen se quedó un poco confundido cuando escuchó la respuesta de Nami. Por supuesto, sabía que los tatuajes eran estos tres patrones. Pero la pregunta es, ¿por qué hay un sol extra? Recordó que en la novela original, Nami solo tenía naranjas y molinos de viento tatuados en sus brazos. El molino de viento es en memoria de su ciudad natal, Cocosia Villaje, y la naranja es en memoria de su madre, Bellemere. Entonces, ¿a qué se debe este repentino aumento de sol? Sin embargo, Shiachen no le preguntó a Nami sobre el significado del sol. Tal vez había algo nuevo que valía la pena recordar. De repente, la atmósfera entre los dos comenzó a volverse silenciosa. Después de mucho tiempo, Nami dijo. Pienso dejarles a los aldeanos los 100 millones de Belli que gané durante este periodo. La vida de los aldeanos ha sido bastante miserable bajo la opresión de Aaron durante tantos años. Está bien. Shiachen asintió y luego dijo. Los habitantes del pueblo pueden estar orgullosos de poder conseguir Teberi. Después de todo, ¿quién no sabe que no tienes nada que perder? ¿100 millones de Belli son suficientes? Si no, tengo unos cientos de millones más. Después de escuchar la primera mitad de la oración, Nami quiso pellizcar a Shiachen, pero la siguiente oración la dejó atónita. No pudo evitar preguntar sin comprender. ¿Tiene usted algún dinero personal? Oye, oye, ¿qué es el dinero privado? No estoy casado, esa palabra es muy incorrecta. Son solo unos pocos cientos de millones de ataudes que se salvaron ocasionalmente, no vale la pena mencionarlos. Shiachen agitó la mano, con una expresión de versalles en su rostro. Pero al segundo siguiente, Nami se acercó, lo agarró del cuello, lo sacudió con fuerza y le preguntó. ¿De dónde vienes Barry? No, no tiembles. Shiachen sintió que su estómago se revolvía. Había estado comiendo y bebiendo en el banquete hace un momento, y ahora sentía ganas de vomitar después de haber sido sacudido tan violentamente. Nami dejó de sacudir a Shiachen, pero giró su mano para agarrar el cuello de Shiachen. Al mismo tiempo, miró a Shiachen con ojos malvados y preguntó. Dime la verdad, ¿de dónde salió tu Barry? ¿Puedes, no puedes decir esto? Dijo Shiachen con una mirada culpable en su frente, una gota de sudor goteando por su frente. No. Dilo rápido. O, al mirar los ojos cada vez más feroces de Nami, Shiachen quiso darse una bocetada. Te digo que hables demasiado. ¿No es bueno que uno mismo guarde sus propios tesoros? Si me lo tiene que decir, ¿no comprende que la riqueza no debe exponerse? Debes haber bebido demasiado para decir esto. Beber es engañoso. Shiachen dijo lentamente. Antes le quité un poco a Crowe, y esta vez también le quité cien millones de puntos a Aaron's Paradis. Finalmente, fue el marine que vino ante ayer. ¿Te acuerdas? ¿Es ese el que parece un ratón? Preguntó Nami después de recordarlo. Así es. También obtuve cien millones de puntos de Barrydale. En realidad, no es mucho. ¿No mucho significa cuánto? Preguntó Nami inmediatamente. ¿Cinco millones de vallas? Shiachen informó tentativamente una cifra. Pero Nami no dijo nada, sino que lo miró fijamente. Oye, no me mires así. No te miento. Es que... Bueno, en realidad son 10 millones de vallas. Nami seguía sin hablar, seguía mirándolo en silencio. No, realmente no te mentí. Es solo que... 20 millones de vallas. Después de un rato, Nami miró la pila de tesoros frente a ella con ojos brillantes, mientras que Shiachen del otro lado estaba un poco sin palabras. Nami se giró para mirar a Shiachen y dijo enojada. Señor Shiachen, es usted increíble. En poco tiempo conseguiste 100 millones de Barry. Si fuera yo, no sé cuánto tiempo me llevaría conseguir tanto. Además, pregunté por qué el tesoro del barco de Crow estaba vacío la última vez. Resultó que fuiste tú el primero en actuar. De hecho, eres el autor del rescate. Ahora eres tan rápido en actuar. Al escuchar las palabras sarcásticas de Nami, Shiachen no dijo nada, pero la miró con odio. Preguntó de mala gana. De 100 millones de vallas, tienes que darme al menos 10 millones, ¿no? De lo contrario, sería un poco irrazonable. Este es el resultado de mi duro trabajo durante tanto tiempo. Bueno, Nami reflexionó por un momento y luego dijo, tienes sentido. Los ojos de Shiachen se iluminaron. ¿En serio? Yo también creo que tiene sentido. En este caso, Nami sacó un montón de vallas de una pila de tesoros en el suelo, por un valor de aproximadamente 100.000, y se las entregó a Shiachen. Toma, te lo doy. No puedes aceptar más. Si aceptas más, será injustificable. En un instante, el nivel de ira de Shiachen aumentó rápidamente y estaba a punto de convertirse en un Super Saiyan. Después de unas cuantas respiraciones, Shiachen reprimió lentamente la ira en su corazón y vio a Nami resoplar y tomar los 100.000 veli de su mano. No lo des gratis. Aunque 100.000 vallas es un poco menos, será más si las ahorras. La riqueza se acumula. Entonces Shiachen miró a Nami y dijo tarareando, puedes mover esta pila de tesoros tú sola, hum. Luego se dio la vuelta lentamente y bajó la montaña. Quería irse a ese triste lugar. Al ver la figura enojada de Shiachen alejarse, Nami no pudo evitar reír a carcajadas. ¿Por qué sientes que Shiachen es lindo sin ninguna razón? Entonces sus ojos no pudieron evitar posarse en el dibujo del sol en su brazo. Había un dejo de ternura en sus ojos. Ella nunca olvidará que un día un hombre apareció en su mundo, la abrazó y le dijo, no te preocupes, estoy aquí. En ese momento, sintió que ese hombre era como el sol que iluminaba su mundo oscuro. Fue también desde ese momento que decidió que, pasar a lo que pasara en el futuro, lo afrontaría con valentía, porque, lo tenía a su lado. El sol, es realmente una cosa hermosa. Shiachen caminó lentamente bajando la montaña, sosteniendo las cien mil vallas en sus manos. Al momento siguiente, una sonrisa apareció en sus labios y puso las cien mil vallas en el espacio del sistema. Luego se giró y miró en dirección a Nami. Luego siguió caminando montaña abajo. No pude evitar pensar con orgullo. Joven, ¿estás tratando de mostrarme tus habilidades de actuación? Me pregunto si él va a actuar, conseguirá un Oscar. Así es, Shiachen no solo tiene cien millones de vallas. Es broma, todos los ahorros de los piratas de Arlon a lo largo de los años son más que esto. Y cuando el coronel Maus llegó ese día, no solo le pidió ayuda, sino que lo siguió directamente hasta la estación de marines. Solo una pequeña visita a toda la rama marina. Incluso el propio Shiachen no sabía cuánto tesoro obtuvo, pero deberían ser alrededor de 300 millones de vallas. Porque los tesoros que acaba de darle a Nami eran solo un tercio de sus tesoros totales. Pensando en esto, Shiachen tuvo que suspirar de que estos dos tipos son realmente gordos y lo hicieron rico instantáneamente. Pero la angustia que mostró frente a Nami hace un momento también es cierta. Aunque solo sacó una parte, todavía era un tercio. Es como cortar sangre. Parece que nunca debo exponer el hecho de que soy rico frente a Nami en el futuro, de lo contrario no sé cómo me explotarán. Bueno. Ya que estás de tan mal humor, sigamos adelante y tomemos una copa. A la mañana siguiente, en la costa. Shiachen y otros continuaron transportando cosas a Meili y, al mismo tiempo, también colocaron muchas cosas en su propio espacio del sistema. La mayoría son ingredientes, pero hay mucha menos carne para comer. Ahora que Sanji está a bordo, podemos abastecernos de más ingredientes en lugar de comida cocinada. Después de todo, la comida de Sanji es mucho mejor que la de la mayoría de los restaurantes. Después de transportar todos los suministros, Shiachen se acostó en la proa del Meili. Bajo la cálida luz del sol y la suave brisa del mar, Shiachen volvió a dormirse sin saberlo. No fue hasta que hubo un ruido que se despertó aturdido. Shiachen se sentó lentamente y miró hacia el lugar de donde provenía el sonido. En ese momento, Nami estaba parada detrás de la multitud y miró a Shiachen. En ese momento, Shiachen comprendió de inmediato lo que quería decir y gritó a todos en el barco. «Leven anclas y naveguen». «¿Qué?» Pero Nami no ha, preguntó uso dubitativamente, pero fue interrumpido por Shiachen antes de que terminara de hablar. «Créeme». Al ver la apariencia de Shiachen, todos en el barco comenzaron a actuar confiando en Shiachen, y luego el barco comenzó a moverse lentamente. Los aldeanos que estaban en la orilla todavía no sabían qué había pasado. No pude evitar preguntar con curiosidad. «¿Por qué zarpó este barco?» Pero después de sólo un momento de curiosidad, volvieron su atención a Nami frente a ellos. Hian les contó que Nami les había dejado 100 millones de belly. En ese momento todos se emocionaron mucho. Era evidente que ella había trabajado duro para robárselo durante tantos años. «¡Shh! Y ahora, déjanos despedirnos de ti como es debido. No te vayas tan rápido. Es sólo que aún no te hemos agradecido como es debido. Punto punto punto». Después de escuchar las palabras de los aldeanos, Nami mostró una sonrisa y luego dijo a la ligera. «Eso no es necesario». Tan pronto como terminó de hablar, Nami comenzó a caminar entre la multitud. Cuando pasó junto a todos, finalmente llegó a la orilla. Luego, aprovechando la inercia del sprint, saltó con fuerza y finalmente aterrizó firmemente en el apoyabrazos del melli. Los aldeanos en la parte de atrás todavía se preguntaban por qué Nami no se despidió de ellos antes de irse, pero entendieron instantáneamente cuando vieron el siguiente movimiento de Nami. Vi a Nami parada en la cubierta, levantándose un poco la camisa, y luego cada billetera cayó al bote como si fueran bolas de masa. «Eso, eso es». Un grito enorme estalló entre la multitud. «¡Qué valiente eres, pequeño mocoso! Pequeño gato ladrón, sigues siendo un ladrón y hasta robas las carteras de la gente del pueblo! Maldita sea, Nami, no dejes que te vuelva a ver nunca más!» «¡Y ahora, debes cuidarte bien! Sé feliz para siempre!» Las maldiciones iniciales entre los aldeanos se convirtieron gradualmente en bendiciones y renuencia a abandonar Nami. Y Nami no pudo evitar derramar lágrimas al ver esta escena. «¡Adiós a todos!» Unos días después, en algún lugar sobre el mar. Un barco pirata con una bandera de calavera y huesos cruzados de sombrero de paja navegaba lentamente. En ese momento se oyeron algunos sonidos discordantes desde el barco. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué ha aumentado el precio de los periódicos?» Nami miró de reojo al pájaro repartidor de periódicos que tenía delante, con los ojos llenos de desagrado. Luego lo señaló y dijo «No lo compraré si el precio vuelve a subir la próxima vez, ¿sabes?» «¿Es solo dinero para un periódico, es necesario?» Preguntó Usop con curiosidad desde un costado. «No lo entiendes. Un día es una acción, por lo tanto, diez días no son diez acciones. Si sumas un poco, no es una cantidad pequeña. Cuantas más cosas como Barry haya, mejor. No quiero ser una chica guapa que no tiene dinero para arreglarse». Usop. Entonces Nami se sentó en el taburete, ojeó el periódico que acababa de recibir y dijo. «El mar no ha estado tranquilo últimamente y han sucedido algunas cosas turbulentas». Justo cuando Nami terminó de leer esta página y pasó a la siguiente, dos trozos de papel cayeron del medio del periódico. «Bueno, ¿esto es todo?» Nami lo recogió y lo miró con curiosidad. Al segundo siguiente, sus ojos se abrieron con una expresión de horror. «¿Orden de recompensa?» Un grito repentino atrajo la atención de todos. Todos mostraron interés cuando escucharon la orden de recompensa. «Vaya, hay veinticinco millones de vallas». Dijo Ulfi felizmente, sosteniendo la recompensa en su mano. Usop por su parte también sonrió y dijo. «Ahora todo el mundo puede ver mi heroica aparición». Sanji sintió un poco de curiosidad al escuchar esto y no pudo evitar preguntar. «¿No es esta la orden de recompensa de Ulfi? ¿Por qué dices eso?» «Jeje, ¿quién dijo que no puedo aparecer debido a la recompensa de Ulfi?» «Déjame mostrarte a mi tío». Usop dijo mientras señalaba el lugar donde estaba colocada la recompensa de Ulfi. «Sanji». «Obviamente solo expusiste la parte posterior de tu cabeza, ¿y qué? Al menos puedo aparecer en la orden de recompensa, ¿y tú?» «Tú». Sanji estaba lleno de insatisfacción, pero no podía pensar en nada que replicar por el momento. En ese momento, Nami, que estaba allí de pie, no pudo soportarlo más y les dijo enojada. «¿Crees que ser recompensado es algo bueno? Significa que estaremos en constantes problemas en el futuro». «¿Lo entiendes o no?» Pero a Ulfi y Usop no les importaba y seguían entreteniéndose. Al ver esto, Nami no pudo evitar suspirar. «Oye, me siento cansado». «Pero no son estas cosas las que más le preocupan. Lo que más le preocupa ahora es...» Por el rabillo del ojo, Nami miró a Xia Chen, que estaba apoyado en el bote. «Oye, Xia Chen, ¿también estás ofreciendo una recompensa?» Sanji le preguntó a Xia Chen después de ver lo que tenía en su mano. «Eso es cierto». Xia Chen asintió. Cuando escucharon esto, Luffy y Usop que estaban jugando se detuvieron y todos se acercaron a Xia Chen. « Xia Chen, ¿cuánto es tu recompensa? Bueno, me temo que no podréis aceptarlo si os lo digo, así que será mejor que lo veáis vosotros mismos». Xia Chen entregó la orden de recompensa en su mano a todos. «¿Tres, trescientos millones de Beli?» Los tres no pudieron evitar jadear y gritar. «Oigan, son muy ruidosos». Zoro se despertó aturdido, miró a varias personas y se quejó. Pero en ese momento, los tres abrieron mucho la boca y no prestaron atención a lo que dijo en absoluto. Zoro se acercó lentamente, vio la orden de recompensa tirada en el suelo y no pudo evitar recogerla con curiosidad. Entonces, el número de personas con los ojos y la boca abiertos aumentó de las tres originales a cuatro. La imagen de la orden de recompensa muestra cómo luce Xia Chen después de transformarse en demonio. Es bastante guapo. Pero el título a continuación es lo que más satisface a Xia Chen. «Rey demonio Xia Chen». «Este es el título que Marina le dio a Xia Chen». Durante un tiempo, Xia Chen tuvo un gusto inexplicable por la persona de Marina que le propuso ese título. Lo único que puedo decir es que es muy inteligente. Luffy preguntó de mala gana. «¿Por qué tu recompensa es tan alta? Es diez veces más alta que la mía». «No, no, no». Xia Chen agitó la mano y luego dijo con seriedad. «Debemos ser más rigurosos al hablar, no diez veces, sino doce veces». En cuanto a por qué la recompensa es tan alta, no lo sé. Tal vez notaron el aura fuerte en mí. Después de todo, no soy como algunos débiles que sólo tienen una recompensa de veinticinco millones, e incluso hay algunos que ni siquiera tienen una recompensa. Es vergonzoso decirlo. Si yo fuera esa gente, ni siquiera me atrevería a decir que soy un pirata. No hay ni siquiera una pequeña recompensa por ello. Decir que es un pirata es un insulto a la palabra pirata». Xia Chen dijo en un tono arrogante, mientras levantaba ligeramente la cabeza, mirando a los pocos novatos frente a él con desprecio en sus ojos. «L.O». En un instante, los ojos de las cuatro personas frente a él ardieron con fuego y miraron a Xia Chen con ojos malvados. Todos. Zoro abrió la boca con calma, y luego las otras tres personas tuvieron un entendimiento tácito en este momento y corrieron hacia Xia Chen al mismo tiempo. «Estallido». «Estallido». Así empezó una injusta batalla de cuatro contra uno. «Oye, no dije que fueras tú, ¿por qué estás tomando los asientos tú mismo?» Dijo Xia Chen de mala gana. Pero sólo los puños de cuatro personas le respondieron. Al ver esto, Xia Chen también se enojó. «La Ozi, ¿cómo puede alguien como la Ozi, que tiene una recompensa de 300 millones por su cabeza, ser intimidado por unos pocos de ustedes que colectivamente no tienen tanto como yo? Muere por la Ozi». «Estallido». 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 Al mismo tiempo, las órdenes de recompensa de Luz y Xia Chen también eran conocidas en todo el mundo. El mar de China Oriental, en algún lugar del mar. En un barco pirata con forma de calavera y corazón, un hombre con una nariz roja apretó los dientes mientras miraba la recompensa de Luz y. En cuanto a la orden de recompensa de Xia Chen a su lado, la ignoró. «Aunque la recompensa de 300 millones es muy alta, no tiene nada que ver con él. El chico del sombrero de paja es su enemigo». Buggy no reconoció a Xia Chen en el orden de recompensa en absoluto, principalmente porque la brecha entre la imagen normal de Xia Chen y su imagen demonizada era de hecho un poco grande. «Tiene sentido que Buggy no lo reconozca». «Maldito chico del sombrero de paja, si no fuera por ti, la Ozi no estaría en esta situación ahora. Cuando la Ozi te encuentre, definitivamente te matará». «¿Es él quien te derrotó?» preguntó tranquilamente una mujer de buena figura y hermoso rostro mientras salía de la oscuridad. «Por desgracia, él también me golpeó. El dolor sigue siendo impresionante hasta el día de hoy». «Imbécil, ¿de quién es la nariz que estás hablando?» «¿A Rita?» «¿Dijo esto hace un momento? ¿Por qué no le causó ninguna impresión?» «Buggy, si tienes un mal oído, puedes curártelo. Dije que el chico del sombrero de paja es nuestro enemigo común. Si quieres lidiar con él, llévame contigo». «¿Eh? No esperaba que le guardaras rencor a sombrero de paja?» preguntó Buggy sorprendido. «Aunque ha estado en este barco por un tiempo, realmente no sabe qué pasó entre Rita y el chico del sombrero de paja. Parece que este chico del sombrero de paja es realmente un alborotador y puede involucrarse con cualquiera». «Yo también lo creo». Dijo a Rita, lamiéndose los labios de un rojo brillante. «En realidad dijiste que tengo la nariz roja». La isla donde se encuentran los piratas del pelirrojo se encuentra en alta mar. Una embarcación cruzada se acercó lentamente a la isla. Varios piratas de servicio vieron de repente algo en el mar a lo lejos y no pudieron evitar tomar sus telescopios y echar un vistazo. No importa si no lo miras, casi les da un susto de muerte cuando lo miran». «Águila, ojo de halcón». Cuando Igeleye llegó a la isla, ignoró a estos secuaces y caminó directamente hacia el centro. Después de un rato, caminó frente al pelirrojo y los demás. El hombre pelirrojo se sorprendió un poco al ver la llegada de Aukeye, y luego dijo con voz apagada. «Ojo de halcón, ¿estás aquí para batirte a duelo conmigo? Me siento un poco incómodo ahora mismo. Nunca pensé en batirme a duelo con un hombre que tenía un brazo roto». Dijo Aukeye con calma. «De repente me acordé del pirata que mencionaste antes y vine a mostrártelo». Mientras decía eso, Aukeye sacó la lista de recompensas de Luffy y se la entregó al hombre pelirrojo. «¿Luffy?». De repente, una sonrisa apareció en el rostro pelirrojo, y sus ojos se quedaron en la orden de recompensa de Luffy. «Realmente ha pasado mucho tiempo. Justo cuando el hombre pelirrojo quería decir algo, las palabras de Aukeye lo detuvieron en el acto. Por cierto, también traje la lista de recompensas de tu sobrino esta vez, pero se ve un poco extraño». «¿Eh?». La pelirroja parpadeó. Él entendió cada palabra que dijo Aukeye, pero ¿por qué no podía entenderlas cuando estaban conectadas? «¿Mi, sobrino?». La pelirroja volvió a preguntar con incertidumbre. Al ver la expresión del pelirrojo, Aukeye también estaba confundido. «¿No conoces a tu propio sobrino?». «Podría ser». Después de algún tiempo, el hombre pelirrojo y Aukeye se sentaron juntos, tomando un sorbo o dos del vino que había a su lado de vez en cuando, pero ambos permanecieron en silencio en un acuerdo tácito. El tiempo pasó así durante otros diez segundos. «Ja ja ja, este niño, no sabía que tenía un sobrino así. Es interesante». Y la primera recompensa fue de trescientos millones. «¿Podría ser que hiciera algo trascendental?». «Esto me hace querer conocer a mi sobrino!». «Aukeye a su lado» dijo tranquilamente con un tono infeliz. «Si nada más sale mal, debería asumir parte del crédito por la recompensa que ha ofrecido». «Una vez peleé con él en el mar, y la razón por la que me convenció de pelear con él fue porque dijo que era tu sobrino. Supongo que la batalla entre él y yo se conocía de alguna manera, por eso su recompensa es tan alta. Pero su fuerza definitivamente vale la pena». «¿Eh?». El pelirrojo lo miró sorprendido después de escuchar lo que dijo Aukeye. «Rara vez te he oído a probar tanto a un joven». Aukeye tomó otro sorbo de vino y dijo con calma. «Aunque estoy un poco molesto porque este chico me mintió, para ser honesto, su personalidad es bastante de mi agrado, y su fuerza es básicamente incomparable con la de cualquier persona de su edad». «Pero, sea como sea, esta vez me mintió. Parece que la próxima vez que me encuentre con él tendré que tener una buena comunicación con él». «Ja ja ja, ojo de halcón, no seas tan tacaño». «Reconozco a este sobrino, así que no creo que te esté mintiendo». «Ojo de halcón». «¿No sabéis que en ciertos casos es inútil prometer a posteriori?». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de la pelirroja, mirando a lo lejos. «¿Por qué quieres conocer a este sobrino?». «Mar de China Oriental, a bordo del Meili. Oh, ¿está Roggetown más adelante?». «Realmente quiero ir rápido y ver el lugar donde One Piece nació y murió». Luffy abrazó la cabeza de cabra de Meili con una mano y lo hizo con la otra. «Cuidado». En la cubierta más espaciosa del otro lado del barco, se oía constantemente el sonido del oro y del hierro. En ese momento, Zoro sostenía la palabra «Wado Jimón» y atacó hacia adelante. El zumbido de romperse a través del aire simbolizó el poder de este cuchillo, pero en este momento, este golpe aparentemente poderoso fue sujetado por dos dedos oscuros y no pudo moverse. Shiachen sostuvo el cuchillo de Zoro entre sus dos dedos y le dio unas palmaditas en la boca con la otra mano, haciendo una expresión aburrida y somnolienta. «Está lleno de ironía. ¿Lo viste? Esta es la diferencia entre no tener recompensa y tener una recompensa de 300 millones. La diferencia es inimaginable para un espadachín de tercera categoría como tú». Shiachen dijo con calma. Pero en ese momento, miró a Zoro con una mirada ligeramente indefensa. Por alguna razón, desde que vio la recompensa de 300 millones de Shiachen hace unos días, no sabía si estaba avergonzado de no tener ninguna recompensa en absoluto. Durante este periodo, vino a desafiar a Shiachen todos los días. Al principio, Shiachen estaba bastante interesado en jugar con Zoro unas cuantas veces, pero la brecha entre la fuerza actual de Zoro y él era realmente un poco grande. Entonces, después de jugar unas cuantas veces, Shiachen perdió el interés y simplemente derribó a Zoro casualmente. Pero Zoro era como si hubiera tomado la medicina equivocada. Siguió desafiando a Shiachen, incluso si Shiachen no estaba de acuerdo con él. Atacó directamente a Shiachen, sin importar si Shiachen estaba de acuerdo o no. Esto hace que Shiachen se enoje mucho, solo porque no lo matará, ¿verdad? Más tarde, cuando Shiachen realmente se enojó, en realidad golpeó un poco más fuerte, pero Zoro seguía siendo el mismo, siempre buscando una pelea con Shiachen tan pronto como mejoraba. Ahora, para Shiachen, luchar con Zoro todos los días se ha convertido en su tarea diaria. Pero hay una cosa que decir. Zoro es de hecho un poco más fuerte ahora que cuando lo desafió por primera vez. Aunque para él todavía es un asunto serio, el crecimiento es realmente real. Entonces ahora Shiachen también quiere entender que para mejorar la fuerza de Zoro, debería ser arregañadiente su compañero de entrenamiento. ¿Quién lo convierte en un capitán adjunto que piensa en la tripulación? Shiachen apartó el cuchillo de Zoro y le dijo. La velocidad es buena, pero la fuerza es muy mala. Entonces, ¿cómo está tu comprensión del reino del corte de hierro ahora? Todavía falta un poco. Siempre parece muy cerca, pero hay una oportunidad perdida. Eso es todo. Tilde Shiachen se tocó la barbilla. Gracias a su presencia, Zoro entró en contacto con el reino del corte de hierro un poco antes que en la obra original. Pero esto solo lo puede entender el propio Zoro. En cuanto al arte de la espada, lo sabe todo, desde el 7 hasta el 6. No sabe nada. Su único papel puede ser el de ser compañero de entrenamiento de Zoro. Hola, hemos llegado a Rogetown. La voz de Sanji llegó desde la proa del barco, atrayendo la atención de Shiachen. Por fin ha llegado. Una sonrisa apareció en los labios de Shiachen. Todavía está muy interesado en Rogetown. Por supuesto, no es porque este sea el lugar donde nació y murió One Piece. A él no le interesa. Lo que realmente le interesaba era a alguien en Rogetown en ese momento. Por supuesto, otra cosa muy importante es que puedes registrarte en una nueva isla nuevamente. Me pregunto qué cosas buenas puedo obtener esta vez. Después de algún tiempo, Dean, jugué con éxito en Rogetown y mi arrogancia ha sido mejorada al nivel intermedio. Cuando cayó el sonido del sistema, una sensación de claridad apareció de repente en la mente de Shiachen. Cuando el sentimiento se disitó, Shiachen inconscientemente exhaló su aura dominante. Después de sentirlo con cuidado, Shiachen mostró una sonrisa feliz. Aunque la mejora del poder dominante del mundo no ha mejorado mucho su fuerza. Pero su rango de percepción y percepción se han mejorado. Esto sigue siendo bastante bueno. Simplemente era conveniente para lo que iba a hacer a continuación. Rogetown es la última isla abierta en el mar de China Oriental. La próxima vez que visite la isla, será solo en el Gran Canal. Pensando en esto, Shiachen no pudo evitar abrir su panel de sistema para ver cuánto más fuerte era ahora en comparación con cuando comenzó. Nombre. Shiachen. Fruta. Fruta Ren Ren forma re y mono, intermedio. Habilidad. Cuerpo indestructible, nivel intermedio, ojos llameantes, seis posturas, forma demonizada. Dominancia del color armado. Elemental. Informado y dominante. Intermedio. Aquí del conquistador. Elemental está bien, Shiachen no puede estimar su propia fuerza al mirar el panel. Su panel es un poco simple. Y aunque muchas de las cosas aquí son elementales, el contenido de oro de este nivel elemental es bastante alto. Tomemos como ejemplo el color principal del arma que Shiachen domina ahora, combinado con sus batallas durante este periodo. Llegó a una conclusión. El nivel de color de su arma ahora es similar al nivel de color del arma original de Luffy dos años después. Debes saber que Luffy practicó durante mucho tiempo antes de alcanzar este nivel. Y Shiachen solo necesita registrarse en la isla, lo cual es muy emocionante. Mientras pensaban, Shiachen y otros llegaron a las afueras de la ciudad de Rogue. Luffy dijo. Quiero ir a la plataforma de ejecución y echar un vistazo. Voy a comprar un cuchillo. Voy a comprar ropa. Voy a comprar equipo. Voy a comprar ingredientes. Me voy, sin decírtelo. ¿Eh? Por un momento, todos miraron hacia Shiachen. Eres un ser humano un poco indecoroso. ¿Has ocultado tu paradero, no? Esto es lo que todos querían decir, pero Shiachen desapareció antes de que pudieran decirlo. Todos los que vieron esta escena no pudieron evitar sentir picazón y odio. Veamos si pueden seguir jugando así cuando se vuelvan más fuertes. Inmediatamente, todos se separaron aquí y caminaron hacia sus propios destinos. Shiachen recorrió rápidamente la ciudad de Rogue y, al mismo tiempo, utilizó toda su fuerza para sentir los alrededores. De repente, al pasar por un lugar, oyó un nombre familiar. ¿Eres Luffy? Este descubrimiento hizo que Shiachen se detuviera y diera un paso adelante, preguntándose en su corazón. ¿No va Luffy a la plataforma de ejecución? Parece que está bastante lejos de la plataforma de ejecución. ¿Podría ser que Luffy también haya heredado el atributo de loco por la carretera de Zoro? Cuando Shiachen vio la situación específica, no pudo evitar torcer ligeramente las comisuras de su boca. Vi a un marine fumando un cigarro y mirando al pirata que tenía delante con expresión condescendiente. Lo que acaba de decir es también lo que dijo. ¿Smoker? Susurró Shiachen en voz baja. Luego estaba a punto de irse. No le interesaba Smoker. Pero muchas veces si no buscas problemas, los problemas te encontrarán. Oye, ese tipo de allí, espera. La voz de Smoker llegó desde atrás. Shiachen giró la cabeza, mostrando una expresión perpleja. ¿Estás hablando de mí? Sí, eres tú. ¿Nos hemos conocido en alguna parte? Preguntó Smoker con incertidumbre. Siempre sintió que la apariencia de Shiachen le resultaba muy familiar y estaba seguro de que solo lo había visto recientemente, pero no podía recordarlo, por lo que le preguntó directamente a Shiachen. No, maestro marino, esta es la primera vez que vengo a esta isla. Dijo Shiachen impotente, extendiendo las manos. Bueno, Smoker miró a Shiachen y reflexionó. Al ver el rostro de Shiachen, me resulta cada vez más familiar. Después de todo, es raro encontrar personas tan atractivas. Mientras Smoker estaba pensando en ideas, el pirata que estaba a su lado, a quien confundieron con Luffy, no estaba contento. ¿A qué te refieres con estar aturdido frente a él, un pirata vicioso, verdad? ¿Te atreverás a respetar su identidad de pirata? Así que, no pudo evitarlo. Maldito Marine, te atreves a ignorarme así, vete al infierno. Tan pronto como terminó de hablar, el pirata sacó una pistola de su bolsillo y disparó varios tiros contra Smoker. Pero lo que pasó después casi le hizo saltar los ojos. Cuando la bala impactó el cuerpo de Smoker, penetró directamente y el cuerpo de Smoker se convirtió en humo blanco. Extraño, monstruo. El pirata estaba tan asustado que se desplomó en el suelo y miró a Smoker con miedo en los ojos. Esta era la primera vez que veía a un humano inmune a las pistolas. El fumador lo ignoró y le hizo un gesto con la mano suavemente. Los pocos marines que estaban detrás de él comprendieron instantáneamente lo que quería decir y se acercaron al pirata para someterlo. Este nivel de piratas es más que suficiente para que incluso un marine normal pueda enfrentarse a ellos. En ese momento, Smoker todavía estaba haciendo todo lo posible para buscar recuerdos en su mente, esforzándose por recordar quién era Xia Chen. Un minuto después, Xia Chen miró a Smoker que todavía estaba pensando y no pudo evitar decir. Señor marine, si no hay nada más, me voy primero. El fumador seguía sin hablar y seguía pensativo. Al ver esta escena, Xia Chen lo ignoró, se dio la vuelta y regresó caminando. Sin embargo, antes de que Xia Chen diera unos pasos, la voz de Smoker llegó desde atrás. «¿Rey demonio, Xia Chen?» «¿Eh?» Xia Chen giró la cabeza confundido, miró a Smoker y preguntó confundido. «Maestro marine, estás hablando de mí». Smoker miró el rostro de Xia Chen y no pudo evitar sacar la orden de recompensa que tenía en sus brazos. Después de comparar un poco, volvió a preguntar. «¿Eres el rey demonio Xia Chen?» Dijo que cuanto más lo miraba, más familiar le parecía. Resultó que había visto la orden de recompensa de Xia Chen esta mañana, pero debido a que la imagen en la orden de recompensa era un poco diferente de la imagen actual de Xia Chen, no reaccionó de inmediato. Le hizo pensar en ello durante mucho tiempo. Xia Chen hizo una expresión de sorpresa y dijo con miedo. «Señor marine, ¿de qué está hablando? ¿Cómo podría ser un criminal buscado? Aunque digo que me parezco un poco a él, en realidad no soy él. ¿No quieres pescar agentes del orden, verdad?» Hablando de esto, Xia Chen se veía bien y enojado. Smoker miró profundamente a Xia Chen y luego instantáneamente se convirtió en una ola de aire blanca y corrió hacia Xia Chen. Pero Xia Chen se quedó allí sin comprender, como si no reaccionara. A medida que el puño de Smoker se acercaba cada vez más, Xia Chen todavía no lo esquivó. Finalmente, el puño de Smoker se detuvo a un centímetro frente a Xia Chen, y el viento del puño hizo volar el cabello de Xia Chen. «¡Ay, marine está golpeando a alguien!» Gritó Xia Chen, y la voz resonó en el cielo, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Pero cuando vieron a Smoker aquí, todos volvieron su atención. No vieron nada. Smoker miró al asustado Xia Chen que tenía delante y no dijo nada. En cambio, sacó un fajo de billetes de baile y de su bolsillo, que parecían valer decenas de miles. «Lo siento, este es el único baile y que tengo conmigo.» Después de decir eso, Smoker se dio la vuelta y caminó hacia otro lado. Lo que no vio fue que las comisuras de la boca de Xia Chen se curvaron un poco después de que se fue. Xia Chen estrechó a baile y en su mano. «¡Otra ganancia!» Si Xia Chen no hubiera querido que Smoker descubriera su identidad ahora y lo hiciera buscar por toda la ciudad, Xia Chen simplemente se habría afeitado y se habría ido. Pero ahora el resultado no está mal. ¿En cuanto a por qué Xia Chen no se escondió hasta que Smoker estuvo a punto de atacarlo hasta el último momento? ¿Es porque crees en Smoker? Por supuesto, esto se debió en parte a que Xia Chen no creía que Akainu sería misericordioso si lo enfrentaba. El principio de vida de Akainu es preferir matar a la persona equivocada antes que dejarla ir. Pero lo más importante es que Xia Chen tiene ojos agudos y puede observar la condición interna de Smoker en todo momento. Esta fue la verdadera razón por la que Xia Chen no lo esquivó hasta el último momento. De lo contrario, realmente tendrías que confiar en el carácter de la otra persona, lo que sería demasiado poco realista. Después de colocar casualmente la valla en su mano en el espacio del sistema, Xia Chen continuó galopando a través de Rogetown. Diez minutos después. Cuando Xia Chen sintió cierto aliento, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente, revelando una sonrisa. Por fin lo encontré. Xia Chen llegó al lugar donde percibió el aura y descubrió que se trataba de una taberna muy antigua. Estaba tranquilo adentro y no se escuchaba ni una sola voz de un cliente. Pero, ahora sí la hay. Xia Chen empujó la puerta de apertura y entró. Las dos personas que estaban dentro giraron la mirada inconscientemente cuando oyeron que se abría la puerta. Uno de ellos es un hombre con una capa verde sentado afuera del bar, y el otro es un anciano sentado dentro del bar que parece el jefe. Hola. Jefe, deme un vaso de ron. Xia Chen caminó directamente hacia la barra y le dijo al anciano. Aunque el anciano estaba un poco sorprendido por la llegada de Xia Chen, aún así fue a buscarle una copa de vino. Aprovechando el descanso del anciano para ir a buscar el vino, Xia Chen saludó al hombre que estaba a su lado. Hola, dragón, ¿estás aquí para conocer a Luffy? Tan pronto como Xia Chen terminó de hablar, una energía dominante de conquistador extremadamente poderosa emanó del dragón y presionó hacia Xia Chen. Al mismo tiempo, sus ojos eran agudos mientras miraba a Xia Chen y preguntaba palabra por palabra. ¿Quién eres? ¿Por qué me conoces? Y. Parece que sabes algo. En ese momento, Xia Chen, que estaba frente a él, sintió una sensación de opresión en su cuerpo. En la superficie, estaba muy tranquilo, pero en el fondo estaba muy sorprendido. ¿Se me debería considerar digno de ser el líder del ejército revolucionario? El dominio de este conquistador es tan poderoso. Xia Chen respondió con calma. No te pongas tan nervioso. Soy el vicecapitán de la nave espacial. Si has visto su orden de recompensa, deberías haber visto la mía también. ¿Eh? Después de escuchar esto, Long pareció pensar en algo, luego miró a Xia Chen y preguntó con incertidumbre. ¿Rey demonio Xia Chen? Bingo. Xia Chen chasqueó los dedos y un toque de orgullo apareció en su rostro. No por nada más, sino porque este título es realmente... Se sintió también en su corazón que no pudo evitar levantar el pulgar hacia la persona en marine que tenía ese título. Eres un poco diferente de la orden de recompensa, dijo Long con calma, y luego la energía dominante del conquistador desapareció de él. Después de enterarse de que Xia Chen era miembro de la tripulación de la nave espacial Blue, Long se volvió menos vigilante hacia Xia Chen. Él creía en la visión de Lucy y la calidad del compañero que encontraría definitivamente no sería mala. No haría nada que lo lastimara. Pero en un abrir y cerrar de ojos, hizo otra pregunta que le causó más curiosidad. Por cierto, ¿cómo supiste de la relación entre Lucy y yo? Gauv dijo eso. Xia Chen dijo seriamente que estaba mintiendo. Mientras la persona involucrada no esté aquí, Xia Chen hará todo lo posible para que se vaya. De todos modos, esta no es la primera vez que lo hace. Después de escuchar las palabras de Xia Chen, Long Busuo lo quería, porque no mucha gente sabía que luciera su hijo. Y Garp es el que tiene más posibilidades de hacer algo así, así que es normal. Pero como Garp puede decirle esto a Xia Chen, demuestra que el hombre frente a él es una persona confiable. De repente, los ojos de Long se volvieron mucho más amigables cuando miró a Xia Chen. Xia Chen también se sintió completamente aliviado. Las personas que han sido doblemente certificadas por su laoci y su hijo, pueden estar tranquilas. Entonces, ¿por qué viniste a mí esta vez y...? Preguntó Long con curiosidad. No sabía que Xia Chen sabía de antemano que estaba en la isla, solo pensó que lo descubrieron por casualidad. Nada, solo vine a reunirme con el líder del ejército revolucionario, el padre de Luffy. Miren el coraje de un líder que se atreve a oponerse abiertamente al gobierno mundial. Entonces, ¿cómo te sientes ahora que lo has visto? Preguntó Long levantando una ceja. HMM, no está mal. Xia Chen reflexionó por un momento y luego dijo con seriedad. Ja 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 ja, Long se rió de repente, mirando a Xia Chen con un significado inexplicable en sus ojos. Pensé que mi fuerza era bastante buena en este mundo, y pensé que mi coraje era bastante bueno, pero no esperaba que solo tuvieras una calificación aceptable. Chico, tus estándares de puntuación son bastante altos. Por supuesto, después de todo, me uso a mí mismo como estándar para juzgar, así que, naturalmente, es un poco más alto. Otilde Long se interesó cuando escuchó esto y no pudo evitar preguntar. ¿Entonces tu evaluación de ti mismo es promedio? No, no, no. Xia Chen negó con la cabeza y, después de pensarlo un rato, dijo. Eso significa simplemente ser el número uno del mundo. Long se quedó atónito en el acto. Tu evaluación de mí está bien, pero tu evaluación de ti mismo es la mejor del mundo, ¿verdad? Sin embargo, Long era una persona que había visto el mundo. No estaba enojado, pero dijo con calma. Tienes mucha confianza en ti mismo, lo cual es bueno, pero, los jóvenes aún necesitan controlarse. Demasiada confianza no es buena. Entonces, ¿qué tal si intentas herir mi confianza en mí mismo? En este momento, Xia Chen finalmente declaró su propósito. Así es, vino a Long solo para pelear con él. Oh, no. Para decirlo de manera más educada, debería llamarse comprobar la propia fuerza. Siente mucha curiosidad por saber qué nivel de fuerza puede alcanzar después de activar el estado demoníaco, porque esto determinará cuán arrogante es como persona. El primer requisito para que alguien pueda activar su estado demoníaco y luchar con todas sus fuerzas es ser muy fuerte. El segundo es que la gente esté dispuesta a luchar contra él y mostrarle misericordia. De lo contrario, si irrumpe en el cuartel general de la marina ahora, definitivamente habrá muchas personas dispuestas a pelear con él, pero si no sucede nada, lo más probable es que vaya a Impeldaun para recuperarse después de la pelea. Y obviamente, el dragón cumple todas las condiciones anteriores. No puedo decirlo en términos de fuerza, pero debe ser muy fuerte. Además, según la información de Xia Chen, Dafalon es su tío. El tío debe ser misericordioso con su sobrino, ¿no? Cuando pensó en esto, Xia Chen se sintió un poco aturdido por un momento. ¿Por qué sintió que le gustaba reconocer a su tío recientemente? Chen ha estado vagando la mitad de su vida, pero lo único que lamenta es no haber conocido nunca a su amo. Si no se da por vencido, Chen está dispuesto a adorarlo como a su padre adoptivo? No, no, no. Xia Chen negó con la cabeza vigorosamente. Él está reconociendo a su tío, no a su padre adoptivo, por lo que está conspirando con él. Lon miró fijamente a Xia Chen y después de un largo rato dijo. Ya que tienes esta idea, jugaré contigo. Entonces vayamos y busquemos un lugar desierto en la isla. Después de decir eso, Xia Chen desapareció instantáneamente. Al ver esta escena, Lon negó con la cabeza ligeramente. Joven, todavía estás demasiado impaciente. Ni siquiera me esperas a mí, un anciano. Después de decir eso, su figura desapareció al instante. Sobre un bosque a las afueras de Rogetown, una línea de humo blanco galopaba en una determinada dirección a una velocidad extremadamente rápida. La expresión del rostro de Smoker era muy solemne. Hace apenas media hora, estaba buscando rastros de los sombreros de paja en Rogetown. De repente, se sintió una enorme ola de combate que venía de fuera de la ciudad. Inmediatamente, corrió hacia la fuente de las fluctuaciones de la batalla sin dudarlo. Ya estaba cerca del borde de la isla, a cierta distancia de Rogetown, por lo que incluso después de media hora de viaje, todavía no había llegado. Además, las fluctuaciones de la lucha se habían detenido hace unos minutos, y no sabía si podría ver a la gente peleando cuando llegara. Y, a juzgar por las fluctuaciones que se produjeron, definitivamente está lejos del oponente de la persona que lucha. Pero no dudó en venir. Rogetown era territorio bajo su jurisdicción y quería asegurarse de que no surgieran problemas. Si quieres destruir este lugar, pasa primero por encima de su cadáver. En ese momento, en el centro del campo de batalla, dos personas permanecieron allí en silencio. Long miró a Shiachén frente a él con sorpresa y entendió por qué Shiachén tenía tanta confianza en él. Si tuviera esta fuerza a la edad de Shiachén, sería más arrogante que Shiachén. Pensando en esto, Long inexplicablemente quiso reclutar a Shiachén y no pudo evitar preguntarle a Shiachén. ¿Estás interesado en unirte al ejército revolucionario? ¿Unirse al ejército revolucionario? Shiachén se quedó atónito por un momento. No esperaba que Long tuviera la idea de dejarlo unirse al ejército revolucionario, pero, no estaba interesado. Olvídalo, todavía prefiero ser pirata. ¡Qué maravilloso es ser libre! Está bien, mi objetivo se ha logrado, así que regresaré primero. ¡Adiós! Después de decir eso, Shiachén se dio la vuelta y caminó hacia Ciudad Rouge. En ese momento, Smoker también corrió aquí y se topó con Shiachén, que estaba a punto de irse. Oye, maestro marine, no esperaba encontrarte en un lugar tan remoto. ¿Qué destino? Shiachén saludó a Smoker. Pero Smoker parecía no escuchar sus palabras en ese momento, sino que miraba la escena con horror en su rostro. Lo que vio frente a él fue un pedazo de tierra que estaba completamente destruido y los árboles circundantes se habían convertido en aserrín. En el bosque se formó una zona hueca de varios kilómetros de radio. Shiachén lo miró así y no lo molestó. En cambio, pasó lentamente junto a él. Justo cuando estaba a punto de usar la tela lunar para regresar corriendo a Rogetown, Smoker lo detuvo nuevamente como antes. ¡Rey demonio Shiachén! Las mismas palabras salieron de la boca de Smoker, pero la diferencia con el primer encuentro fue que su tono esta vez ya no estaba lleno de preguntas, sino lleno de afirmación. Soy yo. Shiachén no negó su identidad como antes, sino que lo admitió abiertamente. Ya no tiene por qué fingir. Ha logrado su objetivo, por lo que ya no teme problemas. ¿Cómo te atreves a mentirme? Te llevaré a Impel Down. Después de decir eso, Smoker corrió hacia Shiachén y sacó las diez manos de su espalda. En su opinión, dado que el Shiachén actual se ve diferente al que está en la orden de recompensa, debe ser por comer la fruta del diablo. Y el arma con incrustaciones de la piedra de la torre del mar en su mano es el némesis de aquellos con habilidades de fruta del diablo. Es una lástima que la imaginación sea bella, pero la realidad es muy delgada. Se equivocó en una cosa. La diferencia de fuerza entre él y Shiachén era demasiado grande. Shiachén ni siquiera se dio la vuelta, sino que simplemente esquivó ligeramente el ataque de Smoker. ¿Cómo, cómo es posible? Smoker se quedó atónito y una gota de sudor frío le corrió por el rostro. Entonces, la débil voz de Shiachén llegó a sus oídos. Maestro marino, usted es valiente. ¿Crees que mi recompensa de trescientos millones es solo agua? ¿O confías demasiado en tus habilidades de logía? Estallido. Smoker voló hacia atrás a una velocidad mucho más rápida que el ataque, y luego golpeó el suelo fuertemente a varios cientos de metros de distancia. PFFF. Smoker no pudo evitar vomitar una bocanada de sangre tan pronto como luchó por levantarse. Al mirar a Shiachén, sus ojos estaban llenos de solemnidad. Maestro marino, tu fuerza es un poco débil, ¿quieres atraparme? Es cien mil años demasiado pronto. Después de eso, Shiachén siguió caminando hacia afuera. De repente, después de dar unos pasos, se detuvo y le hizo un gesto a Smoker. Por cierto, gracias Barry. L.O. Eso es demasiado. Smoker luchó por levantarse del suelo, incluso si no podía derrotar a Shiachén, aún iría a buscarlo. Pero en ese momento, una mano sujetó su cuerpo cuando estaba a punto de levantarse. No puedes vencerlo. Smoker levantó lentamente la cabeza y miró al hombre que tenía delante, con sorpresa en sus ojos. En este momento, su atención se centró en Shiachén y no notó en absoluto la identidad de la otra persona allí. Tragón. Cuando Shiachén regresó a la ciudad de Roge, vio un enorme trueno cayendo del cielo. Ja ja ja, no puedo morir. Luffy dijo felizmente después de acariciar su sombrero de paja. Al mismo tiempo, comenzó a llover intensamente, acompañado de fuertes vientos. Al ver esta escena, Shiachén le dijo directamente a Luffy. Vamos, Luffy, la marina ya ha tomado medidas. Si no nos vamos, será demasiado tarde. Oh, soy Shiachén, ¿por qué estás aquí? Luffy escuchó que alguien lo llamaba y dijo felizmente después de darse cuenta de que era Shiachén. Después de escuchar esto, Shiachén no pudo evitar levantar la frente. No es de extrañar que los sombreros de paja en la obra original siempre escapen al límite. No es la forma en que conversas simplemente para que Marine te encuentre. No te preocupes por el motivo de mi visita. Ahora, ¿me escucharás? Marine, aquí tienes, así que huye, ¿entiendes? Oh, 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 lo entiendo, lo entiendo. Luffy asintió. Entonces, ¿por qué sigues ahí parado? Corre. Dijo Shiachén enojado, mirando a Luffy que todavía estaba parado. Oh, bien. Luffy salió corriendo inmediatamente, pero... Sombrero de paja, detente. La voz de Buggy llegó desde atrás. Pero lo que Shiachén no esperaba era que Luffy realmente se detuviera. Al ver esta escena, Shiachén no pudo soportarlo más. Maldita sea, ¿te gusta tanto la tinta, no? Shiachén miró en dirección a la ciudad y descubrió que en ese lugar había un largo callejón que conducía directamente a las afueras de la ciudad. Entonces, una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Shiachén. Yonksha apareció instantáneamente junto a Luffy, miró a Luffy y se burló. Ya que no quieres irte solo, entonces déjame ayudarte. Luego de apuntar, Shiachén expulsó a Luffy. En un instante, Luffy voló hacia el exterior de la ciudad a velocidades extremadamente rápidas. Shiachén, que estaba allí de pie, aplaudió y mostró una sonrisa. ¿No es esto mucho más rápido? Realmente lo es.